bienvenidos a la matrix del progresismo muy buenas a todos a un nuevo programa de decodificando la matrix para los que no sepáis de qué va esto a este programa traemos siempre una cara nueva y lo entrevistamos el objetivo de la entrevista es que conozcáis más profunda e íntimamente al invitado para que así apenas os quede dudas a la hora de seguirlo en sus redes adecodificando la matrix traemos todo tipo de personas ya sean youtubers famosos políticos músicos escritores etcétera sin importar su ideología ahora sí vamos a dar paso al invitado de hoy muy buenas noches buenas noches muchas gracias por invitarme es un honor tenerte aquí y te doy la bienvenida a la matrix muchas gracias un honor estar aquí de verdad es como te sientes ahora mismo sabiendo que vas a ser decodificada delante de todo el mundo pues me siento como en un ejercicio mental no porque me gustan este tipo de programas porque te ayudan también a conocerte un poco más a ti mismo porque generalmente hablamos pero muchas veces no nos paramos a pensar cómo somos realmente no y cuando alguien te pregunta y te hace analizar pues puedes llegar a conclusiones muy buenas o muy malas también bueno lo más importante es que te sientas a gusto de los pases bien y disfrutes del programa vamos a saludar a la gente que tenemos en el chat vale es decir que ahora mismo tenemos 12 en youtube uno en facebook y nosotros en la plataforma morada tenemos con nosotros abogados del diablo marta de bosteweb ramón es chonin tony trinity es mi mujer que estáis moderando jesús lópez que es más de más arte alberto álvarez creping punk juan pancho tono word también muy buenas noches tono y josé manuel farina del momento como crees que te llame precios que te llame jr o por tu nombre de pila final final me fina sí de acuerdo y también tenemos por aquí aquí está muy buena aquí esta es la primera pregunta que le hago a todos los invitados vale que sabes de la matriz y qué es lo que pensaste en la primera vez que me viste la primera vez que dije este seguro este tiene toda la pinta de hacker luego pensé y pensé cómo carajo ha hecho todo eso como lo hace no los efectos especiales de atrás que está genial la cara todo lo en la música está en lo que tiene detrás me pareció una pasada y bueno de hecho creo que fue de uno a el primero los canales de que me suscribí pues agradecido muchas gracias final por tu sinceridad y espero que después de decodificarte tengamos una buena amistad de acuerdo por supuesto por supuesto cuéntenos fina qué edad tienes bueno yo tengo 35 años ya para 36 los cumplo el 15 de junio soy géminis vale y pero bueno edad mental tengo menos edad mental sabes puedo tener 35 años puedo parecer bastante madura pero soy una una crianja en verdad me encanta la coña me encanta la risa me gusta las tonterías los chistes bobos sabes que no no me siento identificada con con mi edad física por decirlo de alguna manera y de dónde eres bueno yo nací en madrid pero me crié en gran canaria me crié en la zona del sur de gran canaria la gran parte de mi vida la he pasado allí y en cuenca entre gran canaria y cuenca y pero me considero la verdad que me considero más canaria que que peninsular porque es que crecí allí crecí allí y casi todo el tiempo que estuve en el ejército que fueron muchos años también estuve allí o sea que he pasado más tiempo de mi vida en canarias que en la península ibérica pero el acento canario no lo has cogido o lo perdiste no 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 es que no lo cogí allí es que ni a tiros lo cogía no no entiendo por qué porque bueno algún para alguna palabra se te queda como el ño pues se te va quedando no pero nunca llegué a coger acento canario porque mis padres son peninsulares y en mi casa pues pues no te daban esa posibilidad como cogieras un poquito de acento ya me estaban tirando de las orejas y diciéndome no no porque no les gustara porque de hecho donde mejor hemos vivido ha sido en canarias porque la gente es maravillosa yo me acuerdo mucho de gran canaria sí por la zona de más palomas pero mis padres pues siempre han sido de aquí y el acento no tiene por qué cambiarlo pero actualmente donde donde recibes en qué comunidad ahora vivo en cuenca ahora vivo en cuenca a donde apuntan a la gente exactamente sí además mi segundo apellido mi segundo apellido es cuenca mi segundo apellido es cuenca o sea que yo tengo el chiste ya duplicado por mi apellido de vivo y actualmente a qué te dedicas bueno yo trabajo para una empresa americana haciendo análisis qué tipo de análisis ya no puedo responder pero son orientados a inteligencia empresarial vale ciberdefensa empresarial por ejemplo para que la gente lo entienda cómo son auditorías externas cómo está vista nuestra empresa al exterior y qué vulnerabilidades no informáticas sino qué vulnerabilidades tiene con respecto a lo que pueda haber o a otra empresa el ciberataque industrial vale cómo nos pueden atacar cómo nos podemos defender con por ejemplo campañas de desprestigio fake news análisis no análisis de riesgo sí sí es un análisis son auditorías externas análisis de riesgo sí y vives sola vivo con tus padres vives con alguien vivo con vivo sola pero luego con mis padres porque tengo es un chale muy grande y tiene dos casas entonces yo esta casa es mía y mis padres están en la otra en la otra zona en la otra punta y tienen otra casa aparte tenemos siete perros y tenemos un gato porque nunca estoy sola siempre suelo tener a perros conmigo aquí porque además me encantan los animales y vivimos juntos pero no revueltos cada uno tiene su intimidad bien 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 cuéntanos quién es fina cuál es la vida de fina qué es lo que ha hecho fina en su vida bueno pues cuando yo cuando terminé de bueno yo terminé de estudiar en primero de bachillerato y ya era yo ya estaba yo un poco dubitativa de que era lo que quería hacer con vida y mi padre me dijo tú no te preocupes te vas al ejército si tienes dudas te vas al ejército y te dije bueno pues vale no fue realmente una elección o una imposición que yo acepté de buen grado porque siempre me ha traído el mundo militar estuve los dos primeros años en la armada española y después me cambié al ejército de tierra que es ya donde estuve la mayoría del tiempo empecé como como artillero artillería de campaña y antiaérea y después ascendí quedé primera de promoción aparte pues soy tiradora bueno era tiradora selecta hacían muchos ejercicios de tiro y luego ya cuando ascendí me pasaron a otra zona a otra parte del ejército en donde ya sí que me desarrollé ya dije bueno esto es lo que yo quiero hacer en un futuro aparte de estar en el en las fuerzas armadas y fue cuando terminé mis estudios allí en vez de salir y divertirme yo me dediqué a estudiar y luego ya me tiré por la rama de empresariales vale una vez que que vi que realmente eso me gustaba que me gustaba la inteligencia empresarial pues ya me saqué el posgrado en dirección financiera y en contabilidad pero como se me hizo poco se empezó poco me bueno pues voy a especializarme en algo más concreto como es la big data y la inteligencia de negocios luego me como hay máster que tienen varias asignaturas en común pues aproveché y dije como me convalidan algunas asignaturas ya me hice un MBA en dirección de empresas y ahora estoy esperando ya hacerme el curso de analista de inteligencia de geoestrategia que imparte el coronel Baños pero eso ya será para final de año menudo cursículo no ha parado no, no, no he parado pero pero sin embargo no lo he pasado bien o sea no no me ha resultado nada fácil de hecho soy muy torpe me cuesta mucho que se me queden las cosas me ha costado muchísimo muchísimo sacrificio muchísimo sacrificio yo he llegado a perder hasta la salud estudiando y cuando realmente en mi casa no se me exigía que sacara una nota determinada simplemente que lo sacara pero yo aún así soy una ansias pues siempre quería hacer lo mejor de lo mejor y que quedara lo mejor posible pues acabé el posgrado con un 9.45 y eso me dio opción a sacarme el título de estrategia financiera a nivel internacional y el otro día pues superé las pruebas y ya lo tengo muy bien, muy bien me interesa el tema de del ejército ¿de qué haces estar en algún país en conflicto con un equipo y llegar a disparar o algo? nosotros nosotros en ningún momento en la sección donde estaba yo en ningún momento salimos estuve en marina sí cuando estaba en la armada sí ya cuando estaba en el otro en tierra nosotros no estábamos para salir del país estábamos para quedarnos allí y controlar ciertos temas pues bastante más de cerca si es cierto que algunos compañeros si fueron a Afganistán pero nosotros controlábamos desde España todo lo que pasaba desde el cuartel te quedaste en aquí en tierra ¿no? como quien dice y el tema de de ser mujer y estas las fuerzas armadas ¿cómo lo pasaste? bueno, vamos a ver es yo que sufrí discriminación pues sí, sufrí discriminación pero no me supuso ningún trauma sin embargo puede sufrir discriminación de una o de dos personas no porque sean machistas sino porque son gilipollas simplemente ya está pero por otra parte los compañeros que yo tenía ya en el último destino donde estaba eran gente maravillosa yo hablaba de todo con ellos pasábamos noches en puestos de observación tranquilamente nunca me faltaron el respeto sin embargo cuando yo me saqué el diploma de tirador selecto ahí sí que tuve problemas porque las pruebas son iguales para los hombres que para las mujeres pero no sentó bien no sentó bien porque dentro de ese concurso no es un concurso sino dentro de ese curso yo acabé primera o sea la que primera pasó las pruebas de tiro fui yo y eso no sentó nada bien entonces hubo cierto capitán bueno cierto capitán se cabreó bastante y se negó a estar presente cuando te condecoraban por eso haciendo las pruebas iguales tanto para hombres como para mujeres me estás diciendo sí 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 las pruebas de tirador son iguales para mujeres que para hombres cosa que me parece lógica completamente lógico es que a veces por una y por el otro a veces es que no tiene sentido tú te lo pruebas y a los demás le sientas mal es que no lo entiendo cuando realmente estamos en contra de aquellas mujeres que tienen el puesto con más facilidad que un hombre que son los que criticamos y luego nos encontramos la parte contaria sí pero ya te digo fueron fueron dos en realidad no y fue en una etapa de mi vida que que dice bueno pues vale pero yo lo tengo y tú no sabes es que me da exactamente igual y yo la luz con el informe y tú no la vas a lucir así de claro cuando yo ascendí yo quedé primera de promoción vale quedé primera de promoción a mí me pusieron una nota de informe personal muy buena porque yo los mandos que tenía eran maravillosos pero gente noble gente buena gente que son verdaderos amigos y pero yo también me lo curraba entonces me pusieron porque contaba contaban las pruebas físicas contaba el informe personal y luego la nota de examen y yo saqué un 9 con 8 en el examen sin embargo sin embargo el que quedó segundo de promoción le dieron una medalla al mérito yo quedé primera yo quedé primera a mí me dieron un carajo y al que quedó segundo de promoción le dieron una medalla al mérito pero es que y aparte en tu equipo había más mujeres en mi equipo había una chica más éramos poquitas mujeres bueno la compañía era muy pequeña pero éramos dos mujeres nada más luego había otra chica que ya ella se fue cambio de destino se fue a otra otra compañía pero pero éramos dos mujeres las dos por supuesto nos llevábamos de maravilla nosotros nunca discutíamos no cabía la posibilidad de discusión por lo menos en nuestra compañía donde nosotros estábamos el cabo generalmente era el que se encargaba de que no hubiera discusión ninguna ahí no se discute ahí se cumplen órdenes punto si te gusta bien y si no ya está pero no, no, no había mucho compañerismo y había muy buena gente gente muy válida déjame contestar a dos supersack que tenemos por aquí uno de Venda que dice que que buenas llega tarde bueno lo que el resto lo podrás ver luego es diferido ¿no? y si no van de a rebobinar muchas gracias Venda y Quinto arriba JR siempre esto es para las birras muchas gracias Quinto eres un crack muchas gracias eres un crack y en general como como fue tu experiencia de las fuerzas armadas en general mi experiencia fue muy positiva muy positiva muy positiva porque me ayudó a ser el tipo de persona que soy hoy en día yo me crié en un régimen militar en mi casa porque mi padre fue militar y después seguí formando mi personalidad en el ejército porque yo hice las pruebas con consentimiento paterno con 17 años y justo cuando cumplí pude porque cuando cumplí los 18 ya a los a la semana siguiente tenía que ingresar en el cuartel fue muy positiva porque me ayudó a formarme como persona y a tener valores que mucha gente de hoy en día no va a conocer como puede ser lo que es el verdadero compañerismo la lealtad y el amor a tu país cuantos años estuve estuve 13 años 13 años y en qué zona estuviste destinada en gran canaria estuve en primera instancia cuando estuve en marina estuve en cádiz en el porta aeronaves príncipe de asturias a lo mejor conociste a mi hermana a lo mejor conociste a mi hermana puede ser ya lo hablaremos en privado sí 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 puede ser puede ser y luego ya cuando me destinaron en tierra yo hice las pruebas o sea yo hice las pruebas en gran canaria hice el centro de formación el CEFOR que se llama en la palma y después ya me destinaron a la isleta que es la zona militar de tierra de gran canaria o sea que tú sabes un poco más que los demás qué pasó en el perejil seguro sí de hecho una anécdota una anécdota estábamos en el portaaviones y estaba muy reciente lo de perejil y hubo un intento ahí hubo algo muy raro que bueno que yo estaba yo recién llegada un pollo porque era un pollo recién llegada no entendía nada y estaba en el puente de gobierno que no me dejaban entrar porque era mujer porque decía que daba mala suerte pero yo dije vamos a ver si yo he quedado porque eso era un premio entrar de maniobra y navegación en un puente de navegación al principio de tu carrera profesional eso es un premio porque es donde se gobierna el buque y te enteras de todo además y me decían que no porque daba mala suerte y dije pero si este lo vas a meter y ha quedado por debajo de mí porque afortunadamente yo tuve muy buenas notas también me lo ocurre porque yo no entonces al final me pusieron ahí y creo que no se arrepintieron no se arrepintieron de nada pero si estaba yo no se me olvidará era de noche y en la radio de superficie sonó una voz en árabe y yo no entendía ni papa lo ves que está pasando aquí todo de noche y estaba nublado estaba nublado y alguien como vieron que no contestábamos empezaron a hablar en inglés y decían que nos estaban observando y era la zona de ahí que nos estaban observando y que no podíamos atravesar esas aguas y claro nosotros teníamos permiso para estar por ahí y nos dijeron que nos estaban apuntando con cañones pero no los veíamos en el radar en el radar aparecía algo pero como estaba tan cerca pues no se podía diferenciar o sea no se podía ver bien y salíamos había niebla y tampoco se veía yo los huevos los tenía aquí diciendo si acabo de entrar ya me van a pegar un pepinazo pero al final pues la flota y su pliego pues la verdad es que impone respeto porque en ese momento lo bueno es que no piensas realmente qué es lo que te puede pasar a ti sino que te centras en trabajar y en ayudar lo posible mi caso ayudaba a no estorbar porque acababa de entrar y no tenía ni puta idea de nada pero bueno yo me quedaba quieta y hacía lo que me decían y cuando ya se disipó la niebla los helicópteros despegaron despegaron y ya entonces ya sí había buques por ahí y se marcharon ya vieron el despliegue de la fuerza que tiene España y se la envainaron pero menos más menos más porque si no me quedan bueno Fina cuéntanos qué haces por las redes que las pones patas arriba pues yo como meta personal mira en principio Neo es algo terapéutico porque tú ves las noticias y ves las redes y dices pero bueno esto qué mierda es en qué mierda nos quieren meter y al final lo bueno de todo esto es que las redes sociales dentro de la censura tú puedes dar tu opinión y puedes criticar lo que no te gusta pues básicamente hago eso criticar lo que pasa es que a veces se me va la lengua y no lo hago de muy buena manera pero así soy yo pero sí me gusta me gusta encender a los progres y que vengan y poder contestarle o sea traerlos a tu terreno y decir pues ahora es cuando más os voy a dar entonces tengo una cuenta en tiktok me han borrado varios vídeos porque parece que son ofensivos que son violentos yo no veo violencia ahí yo lo que veo realidad es lo que está pasando o sea puede ser violencia pero es lo que está pasando si tú no puedes exponer en tu perfil personal que es lo que está pasando ya estás coartando mi libertad yo no puedo hablar sobre eso y otros sí pueden hablar sobre eso uno puede decir que pertenece a una banda armada y yo no puedo cagarme en todos sus muertos por pertenecer a una banda armada la censura en las redes es brutal que por cierto para quien no conozcáis a fina jr entre comillas en la descripción del directo tenéis el link que lleva a su canal de youtube que ahora mismo lo estoy utilizando para música y el link a su twitter si queréis seguirla porque la verdad da mucha caña así que ahí lo tenéis y ya la estoy siguiendo que si no os aquel enchufe de la mesita de no sé entonces claro nos cuenta que ya en tiktok ya ha sufrido censura en twitter ha sufrido algún tipo de censura en twitter todavía mira el otro día me pasó una cosa muy curiosa que es cuando empezó a funcionar mal twitter que escribí un tweet diciendo creo que me van a afunar la cuenta porque claro a mí me sorprende con todo lo que subo ahí y las cosas que he suelto que no me la hayan cerrado pero me apareció un mensaje de inicio de sesión de sesión desde otro dispositivo entonces pero bueno pues yo tengo algo de esto esto hace dos días puede ser y esto creo que fue masivo a mi también me ocurrió un inicio de sesión si si esto fue masivo porque a mi también me ocurrió comprobé el inicio de sesión y en esa sesión era mi casa así que claro bueno pues eso y pero no no porque tengo un ángel de la guarda por ahí que se llama quinto que me dice revoluciones entonces yo le hago caso porque él sabe mas que yo de esto e intento seguir sus consejos hay que dejarse aconsejar de gente que sabe gente que lleva mas tiempo en esto y que te aconseja bien sabes que no lo dice por tu mal sino para que pueda seguir teniendo la cuenta así que no gracias y yo creo que ha sido gracias a él que no me han censurado ningún tuit ¿te harán un canal para dar caña en youtube? lo tengo lo tengo tengo un canal secundario que lo estrené con con Isabel Peralta lo estrené con Isabel Peralta lo estrené con Isabel Peralta porque bueno tenía que responderle de alguna manera y no he vuelto a subir porque me he centrado mas en tiktok pero mi intención es aparte de de estar aquí es estar en otra en otra plataforma que no tiene censura porque si me gustaría tocar ciertos temas que no se pueden tocar en youtube entonces para no hablar a gusto prefiero irme a otra plataforma y poder hablar lo que me de la gana porque si hablas de las bandas armadas ya tienes a la censura detrás si hablas del FEMI ya tienes a la censura detrás entonces es mejor hablar en un sitio sin censura pero si subiré sobre todo vídeos que tengo también de tiktok haré una recopilación de los mejores momentos los mejores zaskas también porque también los hay y los subiré para que la gente lo vea por si no tiene tiktok a ver me están diciendo que no funciona el enlace como que no funciona vamos a probar tu enlace a ver voy yo también si a mi si no funciona el de youtube funciona y el de twitter no me troleis eh que ya os conozco os ponéis a trolear y los saquéis del tema mamones está todo correcto coño que me pego un curro que flipa editando el directo seguimos jr y muchas gracias quinto por tu super chat vamos a pasar al tema de lo que nos está sucediendo desde hace un año un poco más de un año para acá es el tema de la plandemia o pandemia como lo queramos llamar no como lo has pasado tú todo esto bueno yo a mí no me pilló de sorpresa porque mi madre gracias a mi madre que sigue a periodistas como Iker Jiménez a la gente como el doctor gaona y a todo su equipo de expertos pues en cierta manera no nos pilló de sorpresa sabíamos que algo podía pasar ehh como lo he pasado pues yo como norma general soy un ser antisocial entonces no salir no es algo que me haya afectado mucho me ha afectado como nos la han colado eso sí como nos han hecho meternos en nuestras casas para meternosla por el por el ojal eso sí me ha afectado mucho como me he visto aborregada y siguiendo siguiendo una masa que que no tienes más remedio que seguirla porque es que te empujan al abismo te empujan al abismo y acatas las normas sí o sí entonces pues qué te voy a decir la cuando empezó cuando empezó yo intenté hacer algo aquí en mi pueblo pero pero como soy de como voto a Vox y como he pertenecido a Vox a la vicesecretaría de comunicación pues ya me tenían calada entonces todas mis propuestas no han servido para nada cuando en el ejército te forman en NBQ que es nuclear bacteriológico o biológico y químico y algo de conocimiento puedes tener sobre todo a la hora de desarrollar un plan de protección o por lo menos de organización porque dada la que se venía iba a ser necesaria yo no puedo entrar si existe un virus o no porque no soy científica lo que sí sé es que por culpa de esto ha habido muchas muertes ya sea directa o indirectamente entonces la impotencia la impotencia que sirves que sientes de no poder ayudar de alguna manera o de otra cuando una persona como yo en este caso ha estado de 10 ha dedicado toda su vida bueno, estos 13 años a servir a su país pues te hace sentir bastante mal y bastante impotente claro y mala estando en la época que estamos que supuestamente es la época del conocimiento que todo está escrito que tenemos acceso a cómo paliar prácticamente cualquier cosa y nos encontramos que aquí que decía que era la mejor sanidad del mundo se ha demostrado que es totalmente lo contrario mira, te voy a contar una anécdota breve en enero del 2020 en enero del 2020 hello madame en enero del 2020 mi padre se puso muy malo se puso muy malo y mi madre también y yo estaba pues normal tenía como carraspera no me encontraba bien pero tampoco es que me impidiera trabajar o me impidieran moverme con normalidad y pasaron tres días y yo vi que mi padre y mi madre no mejoraban o sea tenían una tos terrible mucha fiebre dolor de cabeza no se podían mover y cuando ya desesperada fui al médico la médica vino a casa porque no los podía mover y dijeron que tenía neumonía los dos lo bueno es que esa médica me dio un papel para llevar a mi padre por urgencias porque mi madre más o menos pues estaba pasable estaba pasable se estaba recuperando pero mi padre no y cuando llegamos a urgencias le dije al médico le dije mira yo no sé pero esto que sepas que lo que está pasando en Italia a lo mejor también puede estar pasando aquí no sé qué será no sé el nombre no sé nada pero no vaya a ser que esto sea muy contagioso y que estemos nosotros aquí esparciéndolo por todo por todo el hospital me dijo eso son tonterías y cuentos tonterías y cuentos y pusieron a mi padre en la sala de urgencias con 20 más qué pasó pues que seguramente si tuviera el covid que yo creo que sí lo tenía pues lo esparció por todo el hospital porque además estuvo muy mal muy mal estuvo muy mal tardó pues una semana de antibióticos hasta que consiguieron curarlo y y fue fue terrible la verdad y todas las medidas que nos han estado imponiendo tú cómo ves todo esto ves alguna lógica ves algo que tenga sentido de alguna manera ves que están sirviendo para algo no no están sirviendo yo es lo que creo es una opinión personal cuando un país te da a elegir entre economía y salud me parece algo cruel eso sí que es cruel porque a la vista está que en otros países puede haber funcionado perfectamente economía y salud han ido de la mano si es cierto que han tenido su cuarentena muy inferior a la que hemos tenido nosotros pero medidas como cerrar la hostelería para que me cierran la hostelería si después me meto en un transporte público no no pero es que es que cuando te bebes un café te quitas la mascarilla pero es que me estás diciendo ahora que las mascarillas no sirven de nada entonces que has estado jugando con mi dinero y jugando con mi con mi cabeza también porque ha afectado psicológicamente a la gente esto o sea y más cuando ahora te viene el a decirte que con un metro de distancia hubiera sido suficiente y entonces que me estás contando que has jugado con nosotros yo veo que que hay medidas que de seguridad que se deberían mantener pero siempre porque virus hay flotando siempre por todos sitios lavarse las manos bien e intentar no no estar en una sala cerrada mucho rato porque tú no sabes lo que te vas a contagiar sabes ya no solo el covid otras enfermedades también pero sí yo veo que ha sido un despiporre este que muchas de las cosas muchas de las medidas que han impuesto pues yo no sé dónde se las han sacado es muy curioso que que el bofal ha conseguido frenar un daño completo de gripe y no haya sido capaz de frenar el bichito porque es muy curioso o una de dos o una de dos o está muy bien diseñado o o no sirve para nada las medidas de protección porque solo tienes que ver a los médicos con los epics completos sabes en las películas cómo van cuando cuando hay un virus suelto que van a tapar completamente supongo que deberíamos todos claro es que es que claro ante un virus semejante como te lo han expuesto no como te han expuesto no digo que sea que se te pegue se te mete hasta por la piel sabes o hasta por los ojos o por el ojo del culo también se te puede meter es que por todos lados se te mete y y que te digan que con una mascarilla vas vas aviado y dices pues bueno o me estás engañando por una parte o me estás engañando por otra vale mi opinión personal mi opinión personal es que está muy bien diseñado pero pero que lo han querido lo han querido ocultar de tal manera que no sabemos realmente lo que ha pasado ni si esas cifras son realmente por el este el bicho o son por otras causas y nos han hecho creer que son por el bicho bueno hemos excusado a nuestro residente el guapo Sánchez decir que el día 9 de mayo se acaba el estado de alarma y a la misma vez salir Carmen Calvo diciendo que bueno ya veremos como vengan las próximas semanas tu crees que realmente van a acabar con el estado de alarma crees? porque hay mucha gente que lo ve yo creo que no yo creo que no el el te van a decir que el estado de alarma se que se quita pero como nos la han clavado bien muchas de las medidas restrictivas van a seguir estando por real decreto lo pueden hacer porque es así la legislación es esa por real decreto pueden seguir imponiendo medidas pero claro le cambian la palabra ya no es estado de alarma pero seguiremos igual lo que pasa es que este imbécil el te sale diciendo que ya y encima hace espaviento con los brazos se acaba el estado de alarma después de cuantos meses y aparte no solo eso es que no es un estado de alarma no puede durar tanto la constitución dice que no quince días más casi son los claro y prorrogable por prorrogables no se cuantos días más pero ya está porque es una catástrofe natural y también una catástrofe natural como lo que ha pasado un virus bueno pero la constitución yo no sé que alguien me corrija no te dice que puedes estar nueve o diez meses o un año en estado de alarma lo que pasa es que en el estado de alarma ellos van adquiriendo unos privilegios ¿vale? que después no los vas a poder perseguir porque no es igual haber cometido ciertas imprudencias en un estado de alarma que fuera del estado de alarma diferente ¿pero tú crees que esta gente le han cogido el gusto a jugar a las dictaduras? bueno yo eso lo tengo seguro pero bueno segurísimo pero si es que mira yo me imagino a Pedro a Pedro Sánchez antes de entrar en la Moncloa ya él se veía presidente se está enamorado de sí mismo ¿sabes? para él es el más guapo él es un egocéntrico y luego ya el otro el Coletas pues sí que es un dictador por supuesto y porque no ha podido meter mano en más sino sino este este tío yo en mi opinión es de los que te puede llegar a fusilar este este personaje yo creo que este personaje es de los que te pueden llegar a fusilar en un momento determinado o meterte en un campo de concentración posiblemente ¿qué piensas de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones en Madrid? ¿cuál es tu pronóstico? yo creo que va a ganar el Partido Popular y va a tener que contar con Vox ojalá, ojalá tener que contar con Vox porque a mí el Partido Popular no me gusta no me gusta nada no digo que no me guste Ayuso digo quién lleva el Partido Popular quién quién lo quién lo está manejando no me gusta nada me parece que es una banda de cagados que hay mucha gente válida en el Partido Popular pero no le dan voz ya te digo creo que va a ganar Ayuso va a necesitar contar con Vox pero lo que debería hacer el Partido Popular por su bien es eliminar a Pablito Cagado porque de verdad parece que tuviera horchata en vez de sangre ese hombre Pablito 22 es que este tipo de gente este tipo de personitas no saben lo que es trabajar tienen las manos suavitas suavitas no saben lo que es trabajar no saben lo que es levantarse temprano tener que abrir un negocio no saben lo que es ponerse a trabajar de verdad entonces son leguleyos leguleyos gustos parlantes que no te dicen nada y encima yo no sé si te has fijado que cuando les hacen una entrevista no estás tú detrás sentado diciendo pero contesta lo que te han preguntado contesta lo que te han preguntado nadie contesta lo que le han preguntado ese tipo está muy bien en la oposición y si le dices que tiene que ser presidente le das el disgusto de su vida completamente completamente ¿crees que Pablo Iglesias tiene alguna estrategia oscura en esto de dejar la vicepresidencia y presentarse a la comunidad de Madrid? yo creo que se la han colado pero bien yo creo que se la han colado Pablo Iglesias sí Pablo Iglesias pese a lo que podamos pensar es un subnormal ¿por qué? porque es tan dictador tan egocéntrico tan ególatra tan... está tan en su mundo que no se ha dado cuenta esto es mi punto de vista ojo no digo que sea lo que ha pasado esto es mi punto de vista que se la han preparado pero bien porque tenían que quitárselo de encima rápido porque Europa estaba diciendo fuera fuera este tío o estos tíos tienen que irse de aquí porque si no no van a llegar los fondos europeos entonces yo creo que le han preparado una diciendo tú eres el mejor para presentarte en Madrid porque nosotros tenemos que estar ahí a nosotros no nos quieren pero a vosotros sí y evidentemente fue cuando le tuvieron que decir seguramente que sepas que este está dispuesto a pactar contigo y él se estrelló se estrelló le dijo por aquí vas a pactar tú conmigo sabes y a la desesperada intentó pues aparte de eso intentó meter a un segundo en sus listas que de verdad que yo no entiendo si es que lo lo ha hecho porque es un kamikaze o porque de verdad es gilipollas porque meter a una persona que yo no tengo nada en contra de la gente de color pero que una persona un segundo en listas haya sido pirata porque ha sido un pirata porque ha vendido piratería eso y encima ves a la ministra diciendo que que bravo que que maravilla estrategia eso yo creo que es que es de ser tontos yo lo que no entiendo es como puede existir un sindicato de manteros eso tiene que ser ilegal por fuerza bueno debería ser ilegal otra cosa que no puede ser es que si tú te dedicas a algo que primeramente es ilegal como es ser mantero estás vendiendo encima cosas piratas vende de forma legal sin pasar sin pagar tus impuestos tu autónomo tus permisos y luego ponen un sindicato sobre algo que es ilegal es como si tú montas un sindicato de yo que sé de tráfico de drogas es que aquí en España estamos a ver quién hace la tontería más grande ¿sabes? a ver quién se supera haciendo la tontería más grande no es ilegal pero debería ser ilegal primero por el respeto a toda esa gente que pagan sus impuestos todos los meses los pagan mientras que esta gente no ¿por qué? porque es de color ¿es por eso? porque vienen de un país subdesarrollado ¿es por eso? ¿o por qué es? realmente ¿qué sentido tiene todo esto? yo creo que en España existe un gran racismo pero de de los progres a los blancos porque si eres de otras razas lo tienes todo y en cambio al blanco nada de nada no, claro pero porque han cambiado todas las tornas ya se han sindicato se han encargado de romper lo que es la sociedad normal y corriente porque yo la pregunta que me hago es ¿cómo hemos podido sobrevivir todos estos años atrás sin tener todo lo que nos dan ahora? todos esos derechos y esas maravillas que nos dan ahora las mujeres los homosexuales que por lo visto antes no tenían derecho hace 5 años atrás no ahora sí ¿qué más? la gente de color y antes ¿cómo vivíamos? hace 5 años atrás o 6 ¿cómo estábamos? ¿cómo podíamos haber sobrevivido sin todas estas maravillas que nos dan ahora? claro porque es muy es muy paralógico ¿cómo diría la palabra? bueno más bien en 40 años de democracia ¿en qué hemos avanzado? según tu final en gilipollez en español es más gilipollas yo en avanzar hombre vamos a ver hay cosas que sí se han avanzado y que me alegro por ejemplo la homosexualidad ya no está la gente los homosexuales se pueden casar pueden adoptar las mujeres sí es cierto que tienen ahora ahora más derechos ahora es cuando tienen los mismos derechos que los hombres pero eso también no solo ha sido durante esos 40 años de democracia porque en el régimen franquista la mujer empezó a tener derechos también eso es lo que a las femis no, a las femis les explota el cerebro ¿vale? pero que lo cierto es que con mucha gente mayor que ha hablado me han dicho tenía más libertad antes que ahora mi vida mi vida más feliz casualmente esto que has dicho sobre Franco hoy en las noticias ha salido que Telefónica cumple 97 años ¿vale? y y ya se veían a mujeres trabajando en Telefónica tienen derechos a trabajar ya tú hace 97 años sí claro si es que la mujer pero vamos a ver también va con las con con la etapa que que te toca vivir en la antigua Roma las mujeres tenían menos derechos aún y si te vas más para atrás pues menos derechos aún o sea que esto va evolucionando va progresando y ahora hoy en día la mujer tiene los mismos derechos que el hombre pero no tiene las mismas obligaciones sin embargo el hombre tiene más obligaciones que la mujer o tiene por lo menos unas obligaciones mucho más complicadas mucho más difíciles sobre todo en las pruebas psicofísicas de de los cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado son diferentes para los hombres fíjate ahora el caso de esta muchacha que le rompieron la mandíbula esta policía ¿vale? las mujeres tienen menos fuerza y es que es así si es que es biología pero vamos para no desviar sí dime el tema de las cuotas es que es algo muy porque hay hombres que tienen menos fuerza que una mujer porque hay hombres que se pesa 50 kilos y mide un metro cincuenta prácticamente es inferior a cualquier mujer ¿no? pero luego te dicen es que bueno es que las pruebas físicas son más fáciles para las mujeres porque el hombre es más fuerte ¿vale? ¿vale? en cambio luego por otro lado te dicen que la mujer es más inteligente que el hombre por lo general entonces ¿por qué no hacer la psicotécnica más difícil para mujer y más fácil para el hombre? estaríamos en equidad ¿no? yo no creo que la mujer sea más inteligente que el hombre a la vista mira lo que tiene pero sí sí bueno bueno entiendo entiendo tus razonamientos claro dentro de lo que sería lo lógico sería lo justo ¿no? pero luego a la hora de la verdad si perteneces si eres de la policía o de la guardia civil o bombero te vas a enfrentar a situaciones que ¿cómo reducen dos mujeres a un tío? lo pueden hacer si son dos tías fuertes y dos tías con pero si ya dos hombres reducía un tío ya les cuesta y a veces no lo consigue exacto pero vamos que para no perderme de lo que me está diciendo ¿en qué hemos evolucionado? bueno si hay ciertas cosas por ejemplo como he dicho el tema de la homosexualidad creo que se ha evolucionado en eso que me parece muy importante pero aparte de eso hay poca cosa más en tontería hay un filipollez 40 años de democracia se llama o lo llama quinto porque sí, perdón no, no continúa, continúa por favor sí, sí, no porque el otro día salía Pedro Sánchez hablando de la seguridad social que gracias al partido socialista se habían construido hospitales y se había creado la seguridad social a ver tú eres lerdo ¿qué? y si la creó franco y los por mucho sí, sí, sí pero es que se lo cree yo creo que se lo cree yo creo que se lo cree quinto muchas gracias por tu super chat y vamos a hablar ahora de un tema que a ti yo sé que te encanta a ver feminismo el feminismo sí, me gusta, me gusta, sí yo desayuno feministas desayuno feminista, almuerzas progres y meceno la gata te extrañas a la gata de Rodinger cuéntanos cuéntanos este tipo de feminismo que tenemos actualmente que realmente nos usa con ningún derecho ni nada ¿cómo ves tú todo esto? ¿qué crees que hay detrás? ¿y por qué tantas mentes vacías? bien vamos a yo creo que esto este movimiento hay que verlo desde dos vertientes o sea, desde dos partes la parte interesada que es la parte de los gobernantes en que exista ese movimiento porque se van a lucrar de ello económicamente y con votos y luego está la parte de los tontos del culo que les siguen y que realmente creen su discurso porque este tema del adoctrinamiento en escuelas cuando muchas veces pongo este ejemplo que un niño si tú a un niño le dices que existe Papá Noel pues te va a creer y si le dices que una mujer no tiene los mismos derechos que el hombre esa criatura todavía no está cualificada para contrastar esa información y se la va a creer también y crecerá con esa mentira luego toda esta panda que realmente le preguntas que qué derechos no tiene la mujer que tenga el hombre y no te saben responder porque automáticamente te bloquean o te dicen que que tu marido te va a mandar a fregar porque te hace ese tipo de comentarios o que o que cuando te vio que ya que ya llorarás ¿sabes? pues yo creo que la mayoría de estas lo que quiere es vivir del cuento vivir sin trabajar vivir sin currárselo eh tienen tan se tienen en tan poca estima que no saben que son capaces de conseguir las cosas por ellas mismas por ellas mismas además fíjate que es muy curioso que dicen que la mujer no es débil sin embargo están pidiendo privilegios ¿sabes? sin embargo piden privilegios pero bueno si tú eres fuerte y no te consideras débil ¿qué privilegios estás pidiendo tú? ¿no? ¿por qué tiene que haber una ¿por qué tiene que haber paridad? si a mí me interesa contratar a hombres porque me interesa lo voy a hacer y si me interesa contratar a solo mujeres lo voy a hacer porque tendrán otra función diferente pero estas muchas de ellas quieren optar a puestos de directivo porque ni siquiera te hablan de puestos eh como el trabajador normal en mecánica en chapa soldadura en pintura en pues lo que es lo que es lo que somos todos nosotros curritos ¿no? por decirlo así ellos quieren ellos te hablan de puestos altos ellas quieren llegar a algo sin haber estudiado sin haberse esforzado y que se lo regalen by the face luego entonces que es un movimiento de caraduras de caraduras y de vagas porque no las verá pidiendo un puesto en la construcción poniendo ladrillos o haciendo cemento no pedirá no las verá pidiendo un puesto en las minas hace poco tuve mira os voy a poner el ejemplo porque viene muy a cuento con esto hace poco una médico forense y yo nos y yo tuvimos una enganchada en las redes sociales dice que porque los puestos de responsabilidad se lo dan a hombres y le dije yo pero tú que has hecho para que te den un puesto de responsabilidad dice es que yo he estudiado mucho sobre el feminismo yo pues en vez de estudiar mucho sobre el feminismo lo que tienes que hacer es estudiar de lo tuyo y a lo mejor a lo mejor podrás optar a ese puesto nos mienten con las estadísticas se cree en cualquier estadística porque la mujer cobra menos que el hombre eso es ilegal desde el primer momento ya digo que eso es ilegal la mujer tiene que cobrar lo mismo del hombre que el hombre es un por el mismo trabajo por el mismo trabajo por el mismo trabajo exactamente eso es legislación laboral y si no que vengan y me lo digan a mí que les enseño la ley y pero ahí está el problema ellas no quieren como tú has dicho puestos normales normales como es la construcción mecánica no ellas quieren estar detrás de un escritorio mandando y pero es que para eso para eso tienes que tener tienes que haber cursado ciertos estudios tienes que tener experiencia o sea son muchos factores que a lo mejor la mujer no reúne una mujer no reúne como un hombre tampoco los puede reunir y luego con respecto al techo de cristal el famoso techo de cristal la mujer la mujer tú le preguntas a cualquier a cualquier madre y te dice es que en un puesto de directivo tú trabajas mil veces más con respecto a horas horas de trabajo son muchas más y tú el puesto de directivo no es tan fácil decir oye me voy media jornada generalmente los directivos son jornadas completas y hay muchas madres pues que tienen lactancias tienen sus reducciones de jornada pero es normal y no es nada malo es que eso no es malo pero se quejan de eso también pues mira muy sencillo no tengas hijos estudia esfuérzate y luego ya veremos si te discriminan pero es que yo si fuera empresaria ahora a mí me daría mucho miedo contratar una mujer muchísimo miedo y más una de estas porque cuando te dicen es que el embarazo es que la mujer tiene derecho claro que sí si nadie te dice que no pero tú imagínate tal y como está el país ahora te entra una de estas y te dice que ya tiene derechos te dices tú vale venga sí pero vente a trabajar y se queda embarazada que es lo más lógico es lo más normal pero tú ya tienes que contar con otra persona el empresario el tiempo del empresario es dinero y si tienes que encargarte de formar a una persona después a otra para sustituirte después a otra para sustituir porque se ha dado de baja es un caos entonces por eso que es que se te entienden cuando dice tú te tienes pensado quedarte embarazada pues es que tiene sus motivos eso claro mira yo te he contado un caso cercano especialmente en un supermercado de mujeres muy votantes de Podemos muy feministas que se creen todo el discurso de la izquierda y a la misma vez te las ven en el trabajo diciendo que cargue aquel que es hombre si si y cobran lo mismo que cargue a los hombres porque son hombres y cobran lo mismo pero sabes sabes lo que pasa que el hombre va y dice vale sabes porque el hombre como norma general es muy protector con la mujer pero es que eso eso es genética es normal todos los machos van a proteger a las hembras en todas las especies en todas las especies y es normal pero no es verdad a la hora de cargar no pues en el ejército se carga igual en el ejército se carga igual o sea que si quieren igualdad que se peguen que se den un paseo por un cuartel va a tener toda la igualdad que quieran y más sí sí pero igualdad igualdad mira yo me acuerdo de esta niña que trabajaba conmigo allí pesaba 52 kilos y era me llegaba a mí por aquí ahora eso era la caña de España llevaba una mochila más grande que ella el fusil igual de grande que ella y la tía tiraba montaña para arriba con el peso oficial eh de la mochila porque te pesaban la mochila la tía tiraba montaña para arriba que tú la veías roja como un tomate pero decís a mí yo no me quedo atrás y con dos ovarios ella estaba adelante siempre eso eso sí es igualdad eso es igualdad Lady Chet dice que tiene un caso cercano que es de su marido que entró en un súper a currar y eran todos tías y le hicieron la vida imposible en el trabajo hasta que tuvo que venirse del súper vale así no me extraña y luego tenemos el tercero y tal no me extraña porque sigue sigue dale dale no me extraña porque porque la mujer la figura de la mujer vamos a ver vamos a ver comparado con imagínate con una Eva con una Eva Perón que eso era fuego puro ¿sabes? o comparado con una Golda Meir que eso era fuego puro también Margaret Thatcher dices tú que esas mujeres ¿dónde están ahora? ¿dónde están ahora esas mujeres? sin embargo las tenemos que las habrá están en la sombra trabajando y levantando un país pero tenemos a estas enseñando las tetas y tocando el tambor dices tú ¿en qué en qué en qué en qué lugar nos dejan a las demás? claro y yo lo que no entiendo es la necesidad de estas mujeres por enseñar los pesos cada vez que se desvindican en algo y luego son muy feministas sí lo que pasa es que cuando las miras entonces te acusan de haberlas mirado o sea yo te pongo las tetas en la cara pero tú no puedes mirar vamos a ver a mí si un yo como ser humano que soy y como me gustan los hombres si yo veo a un hombre que se quita la camiseta pues yo miro porque me gusta pero lo miro y ya está nada más pues eso yo supongo que harán los hombres como si va una chica por la calle y le gusta pues mirará porque los ojos son niños y somos seres humanos y nos pasa a todos pero tú no puedes pretender que te miren cuando tú quieras como tú quieras y donde tú quieras o sea tú estás imponiendo tú eres una supremacista y eso es lo grave del asunto es que una cosa es ser feminista bueno de antes porque antes sí tenía sí debía existir un feminismo como existió y otra cosa es la supremacía ahora que de lo que hemos estado hablando que es una banda de vagas que lo único que quieren es vivir sin trabajar mira lo que te dice un poquito yo, yo, primo yo, primo al género masculino no, pero vamos a ver si es que es normal si tú ves a un tío bueno y dices tú bravo, ¿no? bravo ¿por qué no? en ningún momento le voy a decir ya sabéis que si os quitáis la camisa delante de fina corréis peligro ¿eh? y ahora y ahora estos que quieren implantar esta ley de que el hecho de mirar a una mujer sea acoso acoso sexual yo como mujer como mujer te digo que a mí si un hombre me mira me sube el ego porque soy una persona con tan poco ego que si me mira hasta se lo agradezco ¿sabes? porque dice bueno pues no estoy tan mal me están mirando y me están pero todo eso es inseguridad todo eso es inseguridad prohibir que una persona te mire es tener miedo a la crítica es tener miedo a lo que piensen de ti eso es lo que yo creo la verdad que es muy lamentable y nos están comiendo el terreno nos están comiendo el terreno y se están saliendo con la suya sí pero claro es que el problema de esto yo sabes que soy un poco radical para estas cosas y cuando el diálogo ya no funciona hay que recurrir a otros métodos que vas a seguir hablando para qué palabras al viento las palabras se las lleva el viento ya eso ya no funciona hay que recurrir a otros métodos tú le vas a hacer entrar en razón a una como la que te he dicho a una médico forense le vas a hacer entrar en razón diciendo pero tía de qué vas estudia trabaja déjate de tonterías y haz lo que tengas que hacer no te van a no te van a no te van a hacer caso esto hay que ya en este en este tipo de situaciones hay que imponer otras medidas pues y más dice que pues a mí me gusta que me digan piropo pues ya sabéis los que estáis aquí viendo el directo piropead todo lo que podáis ir más ahí como dice como decía la menestra acoso acosarlas madre mía madre mía la menestra la menestra que que no se sabe cómo llegó a trabajar de cajera es lo que no se entiende ¿sabes? exactamente porque 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 mira que las que las cajeras se lo curran tienen un aguante o los cajeros tienen un aguante que merecen todos mis respetos a la vista esta de todo lo que ha pasado durante la pandemia han currado muchísimo y tienen nivel tienen nivel porque para ser cajera hay que tener nivel no es cualquiera y esta es una cualquiera y que dice que tiene un doctorado que renunció a un doctorado en Harvard ¿sabías eso? que había renunciado a un doctorado en Harvard por servir a su país las cambió por una rodillera pero es que sí pero vamos a ver y que dicen que tiene un máster también tiene un máster es que la gente cuando habla de máster se piensa que hay másters que son de la zampita del foquit un máster party como el de casado que se lo convalidaron con asignaturas le convalidaron asignaturas porque ha vivido de la política toda su vida entonces le convalidan por tiempo de servicio a la política pues a esta igual a esta igual yo dudo mucho que este ser tenga una carrera un máster y que le hayan ofrecido un doctorado en Harvard lo dudo mucho porque quien conozca a Harvard Harvard es de las universidades más prestigiosas que hay a nivel mundial y de las más caras de las más caras porque también hay que pagar ¿eh? yo dudo mucho y me he un doctorado ¿dónde va esta? pues como el otro que el doctorado que la tesis ¿qué doctorado tiene este? ¿en economía? vamos o es muy tonta o es muy tonta como tú dices o realmente es muy lista y le saca progreso a esa inteligencia en montar silinguito como está haciendo y mira la acta blanca en montar todo lo que quiera todo ha sido una obra de ingeniería social porque no solo en España hay países también que se están introduciendo este tipo de este tipo de chiringuitos que supuestamente eran muy necesarios pero que nadie que son necesarios pero que yo no sé ¿para qué? porque los homosexuales como digo pueden casarse pueden adoptar las mujeres tienen los mismos derechos que más a mí me preocupa seriamente que todos esos todo ese dinero que se destina a chiringuitos no vaya a donde tiene que ir realmente que es a la ciencia y que es a otro tipo de sitios como son las colas del hambre que bien falta que hacen y no a mantener un menor un MENA con 4.700 o 4.800 euros mientras que niños aquí niños españoles sobreviven con 200 euros al mes o 100 o menos es que lo que no se cuenta lo que no se cuenta eso de que mantener a un MENA cuesta 4.200 y pico de euros lo que cuesta no es que cueste realmente eso el MENA ni es un dinero que se lleva a las MENA es lo que cuesta el chiringuito sí, 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 claro es lo que cuesta el chiringuito por cada MENA y esto es lo que hay que decir ya no es lo que no cuesta el MENA no cuesta tanto cuesta poco es lo que cuesta el chiringuito para tenerse MENA porque el dinero se lo lleva por los educadores que a veces ni están o si se escapa pues mejor para ellos porque uno menos de que preocuparse en los lugares no donde los tienen es que es chiringuito por todos lados Mira, a mí me hierve la sangre porque yo puedo entender que una criatura venga con necesidades ¿vale? y a ese niño hay que ayudarle de alguna manera u otra porque son criaturas que no tienen la culpa absolutamente de nada pero siempre hay un pero que lleguen muchos de ellos y se pongan por las redes sociales a burlarse de cómo viven sabiendo en qué situación está España eso a mí yo suelto espuma por la boca ¿vale? y luego no llegan con una identificación ¿vale? ¿quién te dice a ti que ese mena no tiene 19 años? también es eso ¿eh? sí y son mayores de edad en cambio disfrutan de de todo lo que es un menor tutelado la verdad que como en España en ningún país eso de España es diferente ha tomado fuerza aquí aquí en España la verdad es que yo no sé es que no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado pero ha sido ya te digo ha sido una obra en toda regla de ingeniería social pero esta el tema de la inmigración es un tema muy serio es un tema que se debería controlar inmigración legal e inmigración ilegal la gente debería de venir con contratos de trabajo o con becas de estudio y si no se cumplen fuera es que es así es que en otros países es así y nadie le llama fascista a ver si recuperamos a FINA ahora ahora ya estás aquí otra vez ya te ha quedado bloqueada la pantalla sí ah vale estaba diciendo que en otros países en otros países la gente va con becas de estudio y o va con contratos de trabajo porque aquí no en otros países son fascistas y aquí no porque son nosotros que somos más tontos que nadie somos más tontos que nadie estamos manteniendo a gente que encima va el subnormal este y le lleva 120 millones cuando los podía haber destinado los podía haber puesto aquí a la gente que está pasando necesidades al empresario a los niños que están pasando hambre que no tiene ni para vestirse ni para comer sinvergüenza y si no a plus ultra que son tres hospitales sendal por ejemplo por ejemplo por ejemplo para investigación también contra el cáncer no mientras la gente no tiene dinero están pasando hambre se suicidan cientos de personas a diario esto no saben los medios las cosas del hambre tampoco pero aquí hay dinero para todos los afuera hasta que deje de haberlo y sabes cuando deje de haberlo ya no solo a Marruecos es a Sudamérica que si Colombia que si todas las narcodictaduras también venga dinero para allá venga ayudas para allá aquí estamos mal sí pero a los dirigentes no al pueblo tampoco esto lo dijo Margaret Thatcher el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero pero luego el paso siguiente ya es una dictadura comunista y ahí ya no vas a poder protestar entonces si no se toman medidas ahora y estamos en camino porque mira tú las redes sociales sí la censura recuerda que el otro día nos tumbaron el directo antes de que tú llegaras al directo sí ¿por qué? porque dices cosas que no le gustan dices la verdad ni más ni menos la verdad exactamente porque sí porque tienen el control de tu vida tienen el control de tu vida además no solo de las redes sociales sino de todo lo demás lo que comes, lo que no comes con quién te acuestas, con quién no te acuestas lo que tienes que pensar, lo que no tienes que pensar primero siempre empiezan por una dictadura mental como está pasando con este tema del adoctrinamiento después ya pasan al siguiente paso que es la dictadura regal ¿no? donde ya tú ya no vas a poder protestar no tienes derechos a nada a nada y cuando te hablan de derechos individuales que te comen la oreja porque es que los derechos individuales son para que haya derechos individuales se tienen que suprimir perdona, derechos colectivos, libertades colectivas se tienen que suprimir libertades individuales eso es el comunismo te hablan de libertad colectiva libertad para un grupo de gente pero tú tendrás que hacer lo que se dicte para ese grupo de gente no podrás decidir lo vemos muy complicado todo esto pero bastante complicado y ¿crees que la gente al final se revelará a comprar todo esto? ¿o crees que no? que la gente está muy cómoda todavía y le hace igual que acabaremos la legislatura con el comunismo y el socialismo gobernando yo hay días en los que me levanto que pienso que España todavía tiene esperanza y hay días en que digo esto ya no tiene solución hemos llegado a un punto en que no hay solución una esperanza puede ser por ejemplo que el PP gane en Madrid cosa que me parece imposible que ganen los comunistas me parece algo improbable de ficción pero ya te digo hay veces que digo que no, que no hay salida que no hay salida, que cada vez es peor si es que hasta quieren legalizar la pederastia es que ¿cómo vas a salir de eso? si hay gente que piensa que sí que hay que legalizar eso ¿cómo vas a sacar un país tú adelante? con semejantes degenerados detrás no sin embargo ya te digo hay días que pienso que sí que se puede, que os escucho, que os veo y que compartimos opiniones y digo bueno, hay gente que tiene cojones y que realmente está luchando por esto seremos más, seremos menos no sabemos cuántos somos porque como no salimos o sea, como realmente no decimos hasta aquí hemos llegado y nos vamos a la puerta del congreso a tirarle huevazos a todos estos, pues pues no sabía qué decirte hoy me he ensalzado con una tuitera que decía que que la pedofilia o pederastia era una orientación sexual sí entonces me dio por pensar un poco, ¿no? en lo que son las orientaciones sexuales y creo que todo es mentira que no hay orientación sexual que valga más bien son todas perversiones sexuales lo que pasa es que, claro, queda más bonito orientación sexual porque un hombre un hombre que tenga 30, 40, 50, o la edad que tenga si ve una cría de 13 o 14 años que por lo que sea, pues parece más mujer de lo que es ¿no? y puede mirarla y le guste pero es consciente de que es una cría y reprime ese instinto y ahí se queda entonces, su sexualidad es que le gustan las mujeres como es normal, al ver a una cría aunque luego cae en la cuenta dirá, no, es una cría y reprime su instinto y si no lo reprime se convierte en una orientación sexual pero esto, ¿cómo es posible? pues, ¿cómo es posible? mira, porque como somos tan buenos es una perversión sexual, Mati es una degeneración del cerebro eso es una degeneración del cerebro me da igual que haya estudios científicos detrás es que me la sopla es... ¿perdón? no lo digo, bueno estudios científicos sí, sí, sí a través de quién sí, pero cerrado para blanquear yo, yo, mira este tema es algo que además es que me me llega tanto o sea, me llega tantísimo como como pueden intentar legalizar eso como orientación sexual cuando es una degeneración del cerebro y del ser humano porque también mujeres y hombres, ¿eh? los dos y yo si es que si de mí dependiera si es que si de mí dependiera lo primero que haría sería es que me da igual cortarle las pelotas, ¿sabes? tú no vas a tener pelotas el resto de tu vida y vas a pasar tu vida en la cárcel trabajando 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 y pasándolo mal verás como se te quitan las ganas de mirar criaturas ¿sabes? es que mano dura con este tipo de gente por eso decía que si es que somos tan buenos no señor tener mano dura ser duros no significa ser fascistas significa ser justos proteger a tus niños porque que tanta libertad y libertad para los pederastos libertad para esta gente y todos los que lo defienden que le den fotos de sus hijos para que se a ver si les gusta eso y curioso y curioso que que toda esta gente son de izquierdas qué casualidad esta gente que le gustan los niños que han sido pillados dirigentes o políticos que han sido pillados con fotos de niños sus ordenadores de izquierdas noticias que pasan fugazmente por las televisiones y la gente las olvida no las conoce pero justamente todos de izquierdas si es muy curioso pues mira es muy sencillo esa es la manera militar si todos son de izquierdas y son unos degenerados qué le pasa a la izquierda que se ha degenerado y se ha degenerado bueno pero esto lleva así toda la vida porque el movimiento el movimiento este que es de pedófilos son movimientos de izquierdas y esto existe ya desde los años 60 por ahí creo que más o menos que intentan mencionarlo lo han rescatado y ahora con el tema de la transedad también somos muy libres somos maravillosos somos buenísimos aceptamos todos pero realmente es que me cuesta hablar de este tema sin perder los nervios porque es un tema ya te digo que me afecta muchísimo mmm ves por qué hay que poner ves por qué hay que tener mano dura ves por qué a la gente hay mucha gente que no se le puede dejar tanta libertad porque mira lo que pasa no democracia eh ojo la democracia sí pero libertad lo transforma en libertinaje tú puedes ser libre pero no puedes ser un libertino hay ciertas cosas que sea legal no significa que sea como decía Kirby que sea moral que sea moral eso no es moral eso no es tener moral eso es de un degenerado hijos de la grandísima puta eh y eso es para coger al presidente del gobierno eh de las orejas y decir pero hijo de la gran puta que quieres legalizar tú cabrón que tienes hijos cerdo que a ti no te los van a tocar porque tus hijos van a estar bien protegidos claro pero mira aquí dice Isma abusar de un niño es matarlo psicológicamente claro esto es cierto pero lo que están haciendo ahora es enseñar a los niños en sensualidades de muy pequeñitos a que se toque luego le cuenten a los profesores que han experimentado que han sentido que se metan en el dedito para ir por lo oscuro y que luego le cuenten al profesor luego hacen lo que entre ellos tengan prácticas ¿para qué? para normalizarlo entre ellos y cuando legalicen la pederastia o la pedofilia los niños no tendrán trauma porque para ellos será algo normal normal pues si el ser humano no reaccionan ante esto yo creo que estamos jodidos si no reaccionan ante esto yo que no tengo hijos que no tengo hijos ni pretendo tenerlos me duele esto hasta desde aquí hasta la punta del dedo gordo del pie los que tengan hijos y que no se estén dando cuenta de esto ¿qué pasa? ¿qué pasa? son sus hijos son sus hijos que es el futuro del país estás estás jugando con el futuro del país vivimos demasiado en el presente nosotros nuestra generación ya no vale nada está maldita es la generación que viene a la que hay que educar a la que hay que educar y a la que hay que explicarle ciertas cositas ¿sabes? no nosotros nosotros ya estamos perdidos me refiero ya estamos crecidos ya estamos crecidos ya hemos crecido ya nos han educado quieras o no tienes tus ideales yo tengo los míos pero los que vienen son los que ya van a acabar con todo o los que pueden salvar todo es muy egoísta pensar como yo me voy a morir haya que se las compongan eso es no tener respeto por tu por tu país ni por tu ni por tu especie la verdad que es lamentable muy lamentable si no es antes han comentado que que tú estabas en Vox si puedes cuéntanos cuál fue tu experiencia allí bueno yo entré en Vox porque vi que era lo sigo considerando como un mal menor yo no me gusta ningún partido político porque no me gustan los líderes o sea no me gusta aplaudirle a nadie por alcahuetearle simplemente yo aplaudiré si veo que una persona me gusta y que tiene razón no porque sea de Vox o porque sea del PP o de cualquier otro partido político partiendo de ahí vi que necesitábamos que por lo menos en la zona donde yo vivía que hubiera representación de ese partido llamé al presidente de Vox Cuenca abrí con él y me nombró coordinadora de zona un poco más adelante un poco más adelante me dijo bueno pues como ya tenía su confianza me nombró vicesecretaria de comunicación yo con el presidente pues las tenía gordas no lo siguiente o sea trabajar conmigo es muy difícil pero porque yo digo las cosas tal y como las veo ¿sabes? y con todos los años que llevo a la espalda de experiencia en temas de inteligencia algunas me las veo venir otras no pero algunas sí me las veo venir y pasó algo yo le dije al presidente que se estaba gestando algo y que lo iban a derrocar y lo iban a derrocar de muy mala manera no me creyó me dijo que eso eran tonterías mías efectivamente una parte de Vox Cuenca lo que hizo fue firmar un papel un escrito que ni siquiera se lo pasaron a todos los afiliados se lo pasaron solo a los que ellos les interesaban que iban a firmar que tendrían no sé si son trece o catorce firmas nada más y con eso se fueron a Madrid a quejarse a Ortega Smith diciendo que el presidente que era un autoritario y que les maltrataba claro Carlos el presidente me dijo yo hago eso y le dije yo si lo has hecho yo no lo he notado porque sabes que te contesto yo si tengo alguna algún problema contigo lo hablo a la cara yo no voy a la espalda porque es algo que detesto pues resulta que lo citaron en Madrid y le dije tú no vas a ir solo yo voy a ir contigo yo voy contigo no te voy a dejar solo nos arrancamos para Madrid él y yo aquello aquella reunión yo creo que fue un antes y un después para mí en Vox ya vi de qué iba la cosa dije yo no puedo no puedo con esto no puedo con el arredismo y no puedo con esta manera de actuar yo las cosas me gusta hablarlas de frente eran una serie de quejas eh ilógicas que si me ha contestado mal porque es que este me ha dicho esto porque es que este me ha contestado mal porque es que y no le dejaban hablar a Carlos sabes estaban escuchando a la otra parte y dije pero pero como no dejan hablar al perjudicado ¿no? pues no lo dejaron hablar y al final se quedaron ellos con la presidencia luego mi madre estaba ingresada en el hospital yo todavía seguía siendo vicesecretaria de comunicación y me llamaron para exigirme las claves de las redes y las noticias todo lo relacionado con la prensa y le dije de eso nada ¿por qué? pues porque yo cumplo órdenes de la vicesecretaria general de comunicación no las tuyas si a mí me vienen y me dicen que te entregue las claves yo te las entrego pero ya llegó un momento en que dije yo esto no es para mí yo dimito y dimití y dimití con cierta con cierta dignidad dije lo que había pasado ¿y por qué? porque yo no soy una revista estos señores lo que querían era cobrar un sueldo y a mí me parecía algo completamente indignante ya o sea decir yo no me voy a arrastrar porque hubo hasta tirones de pelo literalmente literalmente tirones de pelo y dije esto no es para mí yo tengo dignidad ¿vale? así que lo dejé yo sigo votando a Vox sigo afiliada a Vox y sigo creyendo en Vox hasta cierto punto cuando en Vox a nivel nacional no no de provincia claro porque esto era algo previsible previsible los oportunistas están en todas partes y como es normal en un partido en un partido como es Vox los oportunistas también entrarán claro claro para mí si vos llega un día a gobernar que ya veremos y posiblemente peguen el recorte que tengan que recortar todos estos oportunistas se irán a la calle mira Neo yo te digo que el político que está en el Congreso está tan metido yo estuve para el Congreso propuesta estuve en las listas del Congreso está tan metido en su vida y tan preocupado de sus problemas de aquí que lo que esté debajo le importa una gran mierda yo lo veo así no quiere decir no quiere decir que yo no respete a figuras como Ortega Smith o a Macarena Olona o a Bascal pero sigo diciendo lo mismo un político es un político ya está el mensaje puede ser mejor y las iniciativas pueden ser mejores pero llega un momento en que pasas tanto tiempo en política que ya lo que te preocupa es pagar la hipoteca y pagar el coche y seguir teniendo los mismos privilegios que tenías desde un principio claro esperemos que estos problemas se atajen de alguna manera porque claro sabemos que Vox ha crecido exponencialmente y se han visto desbordar y organizar y organizar tanto es complicado es muy complicado pero ellos tienen que tener conocimiento de que esto pasa en su partido y en un momento o otro tendrán que atajarlo si quieren una transparencia y si quieren que la gente confíen en ellos si de hecho yo estuve hablando hace poquito con Vox Madrid porque me llamaron para ver por qué por qué yo no por qué estaba en este plan de cabreo y me explicaron que efectivamente que ellos sabían que se habían metido muchos a revistas y que iban a poner solución y le dije donde tienes que poner solución primero es que la gente que contrates para ver quién es una revista porque Vox desde un principio se puso gente especializada especializada en investigar a ver si la gente que llega a esa revista tiene que ser gente especializada de verdad porque si tú me metes al colega al cuñado ese no va a saber investigar no va a saber y se te va a meter cualquiera y eso es un es una pena porque un mensaje tan bueno como el de Vox lo manchan todas estas toda esta panda de revistas lo manchan porque vamos a ver yo como vicesecretaria de comunicación que fui le dije dejaos de capeas y de vaquillas y poneros a trabajar poneros a trabajar que la gente le das una capea y bueno y va y bien y te aplaude y a comer gratis aquí lo que hay que hacer es difundir un mensaje no tanta capea totalmente de acuerdo ¿qué opinas de este movimiento de la abstención? pues que es un movimiento muy peligroso porque ni defundas que piense la gente ni defundas piense la gente que un 5% de la población no va a votar un 5% va a votar y generalmente los más sectarios son los de izquierdas y ese 5% puede ser de izquierdas y con solo esa cifra ya puede ya puede gobernar entonces a mi me parece que la gente que difunde ese tipo de mensajes vive muy bien vive muy bien no va con ellos el asunto o sea son unos romanticones que viven muy bien que no pasan ninguna necesidad y que no se han visto en ninguna situación como para decir es que tengo que votar aunque sea este partido que no me gusta en muchas cosas pero sin embargo en otras creo que es lo mejor para mi país pero es peligroso porque la gente va a votar la gente va a votar es de las que piensa que todo el mundo no debería poder votar te pongo por ejemplo funcionarios públicos actualmente todo el mundo pero te refieres a gente que pueda tener algún problema mental o algo no no me refiero a toda a la población a la toda población mayor de 18 años si tú crees que todo el mundo debería poder votar o en el caso de que no te pongo un ejemplo como podría ser los funcionarios públicos porque ya sabemos que son que serían unos estómagos agradecidos yo no creo que todo el mundo deba votar no no lo creo no porque no todo el mundo está preparado para votar o sea la responsabilidad de voto es muy grande y tiene consecuencias positivas o negativas mira lo que está pasando ahora vale lo que sí me gusta lo que sería muy bueno es que en las escuelas se les enseñe esto qué supone votar y a quién también pero esto sería en un plazo esto sería ya en un futuro pero actualmente hablamos de lo cómo está España actualmente si tú mañana gobernaras y decidieras quién vota y quién no vota quién dirías que no vota todo el que es todo el que no se beneficie del estado podría votar todo el que no se beneficie del estado debería votar el que no o sea el que se beneficie y el que se gane la vida a costa del estado ese no debería votar yo siento eso lo sé soy muy radical pero no es lo que yo pienso otra cosa es que por democracia pueden pueden votar pueden votar luego mira lo que nos pasa ¿tú crees realmente que en España hay democracia? no no hay un tipo de democracia o han adaptado un término a su a lo que tú quieras que sea lo que tú quieras creerte que sea una democracia no es una democracia porque en las listas hay gente que tú no que tú no has elegido y que va a ir a representarte sí o sí por el mero hecho de poner un voto nada más eso no es una democracia entonces ¿qué sería una democracia? que tú pudieras elegir al que se presenta realmente al congreso a tu representante eso es de ahí viene lo de cargo público va a soportar una carga porque tú vas a tener contacto quieras o no más directo no directo pero vas a poder acceder a él de una manera más sencilla vete tú a decirle a a a Pablo a Lechenique de los cojones que tienes una propuesta para él o sea no no creo que haya una democracia porque no podemos elegir a nuestros representantes ya nos los imponen en una lista pero tampoco cambiar ahora esto sería lo conveniente porque España se vería en una situación muy complicada innecesaria problemas innecesarios y que es mejor que nos quedemos como estamos más vale malo conocido que bueno por conocer no vaya a ser que lo que nos metan vaya a ser peor y aparte democracia obviamente no porque estamos en un sistema social comunista nos guste o no también y podemos llamarlo un régimen de libertades no y y crees que hay separación de poderes en España no claro que no bueno yo no lo creo ahora mismo la gente piensa otra cosa pero que el poder legislativo el ejecutivo y el judicial dependen uno de otros eso está clarísimo sobre todo porque el poder legislativo que son los políticos están metidos en el poder judicial entonces no hay separación de de poderes para nada y el ejecutivo y el ejecutivo a la vista está de que muchos generales muchos mucha gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado altos cargos están muy relacionados con el legislativo o sea que no para fin de poderes hoy ha saltado la noticia de que Bruselas le ha dado el ultimátum a España con esto de de la forma en el que se quería coger a los jueces ¿no? y le han dado el ultimátum de que tienen esto a traer lo hagan de forma correcta vamos a ver qué ocurre bueno yo creo que se lo van a pasar por el arco del triunfo imagínate imagínate que ahora con todas las causas que hay pendientes que que se separen el poder ejecutivo y el legislativo perdón el judicial y el legislativo y que tienen que quitar a los requisitos ¿eh? van a caer como moscas claro y eso no interesa eso no interesa y además en el momento que un un parlamentario tiene inmunidad por ser parlamentario o congresista es inmune en el ejercicio de sus funciones a poco se ha separado totalmente te voy a nombrar diferentes presidentes de España desde que supuestamente somos una democracia me vas a dar tu opinión sobre ellos lo que conozcas posiblemente pues algunos de ellos tú eras muy pequeña no puedes tener una opinión personal lo que en tu vivencia pero sí lo que hayan leído las opiniones de otras personas pero en fin yo te voy a ir nombrando su nombre y me vas a dar tu opinión ¿de acuerdo? vale vamos a empezar con Adolfo Suárez demócrata centrista leopoldo cualquier sí sí demócrata centrista leopoldo leopoldo calvo sotelo no no he estudiado mucho sobre calvo sotelo no puedo tener una opinión al respecto la verdad no he estudiado mucho sobre él pero tampoco me gusta lo poco que he leído no me gusta Felipe González es mierda es mierda es mierda es caca no es yo lo asocio mira a Felipe González que ya ahí ya se puedo asociarlo a vivencias yo me acuerdo cuando mi madre y mi padre estábamos en Canarias y mi madre alguna vez hasta lloraba porque le daba miedo ¿sabes? le daba hasta miedo Felipe González de las barbaridades que podían hacer y de los casos de corrupción todo, de la corrupción es que se movía corrupción José Mariana para terminar a ver no no es un no es uno que me que me molestara creo que el ejército aún así cuando él estaba el ejército no pasó por un buen momento de hecho los ministrajos que tenía la madre que los parió ¿sabes? y ¿qué te puedo decir? no me no puedo tener una opinión favorable sobre él sinceramente no hizo sus cosas buenas porque el empleo bueno generó empleo pero también hizo sus cosas malas que no 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 era el momento adecuado en España para un presidente así eso es mi punto de vista José Luis Rodríguez Zapatero bueno o sea como puedo definirlo sin insultar y a ver como puedo decirlo no sé si el personaje más corrupto lo peor que le podía haber pasado a España o sea el presidente más tonto más es que no puedo no quiero decirlo en el canal es un sinvergüenza un ignorante un malnacido destructor un destructor un destructor un destructor lo dejamos como dice todo el zurullo el zurullo perruno el zurullo yo creo que ha sido la parte una parte muy negra para España esa una parte muy negra terrible Mariano Rajoy tampoco me gusta Mariano Rajoy no no yo creo que no tenía sangre ninguna en su momento parecía que podría ser un buen gestor pero realmente no se rodeó de ministros que no eran profesionales no hizo nada realmente aparte del paro bueno sí que creo en puestos de trabajo pero poca cosa más que sea significante para para el progreso de un país un pusilánime y por último nuestro amado presidente Pedro Sánchez este aparte de ser un sinvergüenza un canalla un malnacido un cerdo ese es el que el que nos va a llevar a la ruina total ya o sea ya si no podíamos estar peor ya con este ya vamos a superarlo o sea ya si no peor que zapatero mira que es difícil ser peor que zapatero pues este yo creo que hace bueno a zapatero este hace bueno a zapatero no se puede ser más ignorante más mala persona porque encima es que es mala persona egocéntrico traidor pues como habéis visto no hemos tenido ni un presidente bueno en supuesta democracia en España así que ahí lo dejo desde mi punto de vista no no desde mi punto de vista no bueno cuando un país que necesita una democracia necesita ciertos ciertas libertades que no se tenían en una dictadura y de repente le brindas una bueno les das votan votamos una constitución con unos derechos realmente por el mero hecho de ser humano deberías tenerlos pero luego hay otras ciertas cosas que dices tú el español se nos ha ido de madre el español se nos ha ido de madre con esto porque no estaba acostumbrado claro y habría que haberlo sujetado en un momento determinado y decir cuidado y todo esto empezó con zapatero habría que haber sujetado al español y decir cuidado que mira lo que vamos a acabar y aquí estamos para ti fronteras abiertas cerradas o reguladas cerradas 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 porque ya como dije antes quien venga a España debería venir con un contrato de trabajo o con una beca de estudios o de vacaciones pero inmigración ilegal nada nada la inmigración legal en esas condiciones también con contrato de trabajo o con beca de estudios a favor o en contra de la cadena perpetua a favor muy a favor muy necesaria sin revisión sin revisión totalmente a favor o en contra de la ley de eutanasia que nos han impuesto ahora la que nos han impuesto ahora en contra en contra porque nadie se lee la letra pequeña si es cierto que si perdona si es cierto que hay momentos hay situaciones que son muy duras y hay gente que no puede más y crear un sufrimiento a una persona dejarla sufriendo y se quiere queriéndose ir pero porque es una enfermedad terminal en ese caso yo no puedo decir no soy quien para decirle a nadie no tú tienes que seguir sufriendo hasta que te mueras pero hay otros ciertos casos que es la letra pequeña que estoy totalmente en contra no debe ser algo tan fácil a favor o en contra del derecho a llevar alma o tener un alma en casa con la que poder defenderte en el caso de que te falte totalmente a favor y a llevarla por la calle también totalmente a favor las armas no te hacen nada las armas si están en una mesa no te hacen nada te hacen si el que dispara o sea si te lo hace el que ejecuta la acción un arma de por si en la mesa no es peligrosa lo que pasa es que si es cierto que para que una persona tenga armas en su casa o que pueda portar armas debería tener un control exhaustivo eso sí no dársela a cualquiera yo quiero un arma pues toma un arma para ti no no debería estar muy controlado pero sí sí a favor porque es tu medio de defensa si entran en tu casa a matarte o a robarte o a lo que cómo te vas a defender oiga usted guardia civil bueno si ya vamos para allá y tardan 10 minutos y a ti ya te dan a saber lo que te han hecho pues le pegas dos tiros y punto y ya está y te vas a la cárcel pero vivo a favor o en contra de los ocupas en contra en contra lo que no entiendo es cómo la gente puede estar a favor de los ocupas o sea yo me voy de aquí yo tengo yo tengo que poner pinchos pinchos reglamentarios ojo porque tú tampoco puedes proteger tu casa de la manera que a ti te gustaría entonces si yo me voy y me entran en mi casa y yo ya no puedo entrar me tengo que joder no señor yo entro bueno entro le pego una patada a la puerta y yo que a mí denunciame todo lo que tú quieras pero yo le pego una patada a la puerta sabes y si no quemo la casa pero tú en mi casa no vas a vivir si yo no vivo tú tampoco a favor o en contra de legalizar las drogas en contra no 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 porque muchos pueden pensar que si la legalizas la gente pues parece que al no estar prohibido pues ya no le presta tanta atención no las drogas deberían estar prohibidas por supuesto y debería estar muy penado tráfico de drogas mucho más de lo que está y como y como pilles a alguien en un colegio vendiendo drogas ese la perpetua también ese también si las legalizas la gente va a tener un acceso mucho más sencillo mucho más fácil aparte de que es aparte de que las drogas o sea aparte de destrozarte la vida porque destroza todo lo que la todo lo que la droga toca de manera directa o indirecta lo destroza como persona tu familia tu carrera tus estudios tu trabajo todo 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 y eso no debería estar legalizado a favor en contra de la de legalizar la prostitución a favor debería estar debería estar legalizada y además deberían tener revisiones médicas cada cierto tiempo lo que no permitiría es la prostitución en la calle pero no porque no porque haga feo sino porque ellas están en peligro o ellos para protegerlos a los que ejercen la prostitución pero si tú quieres ser prostituta tú haz con tu cuerpo lo que te dé la gana es como me dijo una amiga que es prostituta me dijo mira yo tengo la opción de trabajar de camarera y cobrar 950 euros al mes o tenga la opción de prostituirme y cobrar 3000 euros al mes y le dije ole tú lo que tú quieras con tu vida lo que tú quieras pero si la legalizaría claro a favor o en contra del aborto libre en contra en contra del aborto libre otra cosa es el aborto necesario que es diferente en el momento que peligra la vida de la madre porque puede pasar en ese caso yo sí estoy a favor del aborto porque peligra la vida de la madre pero el problema de todo esto del aborto es que muchos lo usan como un medio anticonceptivo y es que sólo se puede abortar hasta las 14 semanas no perdona hasta las 14 semanas no es ya no me acuerdo claro pero sabes qué pasa que pero si te violan si tú dices que es una violación puedes abortar por lo visto creo puedes abortar más tarde no sé tú puedes tomar medidas para no tener que abortar pero es que no sólo por eso es por la STS en las enfermedades de transmisión sexual que hay que tener cuidado con eso también entonces tomar el aborto como una medida de prevención pues ¿Crees que todas las razas son igual de inteligentes? ¡Ay! ahí ya se quedan por eso en un compromiso porque te voy a decir que no te voy a decir que no creo que hay razas creo que hay razas que que son que tienen otras características o sea que son diferentes hay razas más inteligentes sí vamos me van a ayudar después con esto ya verás a ver tú eres libre en tus ideas sí 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 que si cuartamos la libertad de decir lo que pensamos pues mal vamos ¿no? y lo que nos están viendo aquí somos los que estamos ante la lucha contra la censura y contra nuestras ideas es decir que cada uno que piense libremente comentar a la gente del público que nos están viendo que si no conocéis a JR en la descripción del directo tenéis los enlaces a sus redes sociales así que ya podéis seguirla que da mucha caña y os va a gustar y por otro lado también si queréis podéis hacer vuestras preguntas a la invitada así que ir haciendo preguntas y así como vayamos yendo al directo pues le iremos sacando ¿de acuerdo? vamos a seguir ¿qué opinas de las religiones en general? que son necesarias las religiones el hombre creo que necesita tener fe en algo llámese Dios llámese necesita tener fe porque la parte que no te la da la ética la parte que te falta de ética puede ser que la religión te ayude a a formarte según y que religiones claro ¿Sabías que existen en el mundo aproximadamente unas 4.600 religiones? y cada una de ellas te eligen a sí misma como la verdadera? sí, 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 es verdad pero luego tienen todos bueno, todos no hay algunas por ahí que yo no me gustan en absoluto pero por ejemplo la religión católica habla del bueno el cristianismo habla del amor de la paz el respeto al prójimo es un mensaje positivo otra cosa es que se haya interpretado de otra manera pero por quien lea el nuevo testamento contra Jesús quien puede tener algo de malo no? quien? quiero ser pacífico y además dejo un buen mensaje entonces creo que las religiones son necesarias para complementar esa parte de ti y para en algún momento determinado pues no tener el miedo que se puede tener a pues en casos como la muerte a desaparecer o a que va a haber después Fina para ti que son actitudes machistas? para mí una actitud machista es que te digan por ejemplo levántate de ese asiento porque yo soy hombre y tú eres mujer eso es una actitud machista que me ha pasado en gran canaria un seguidor de la religión del amor patito un patito un patito me lo dijo en el autobús y le dije se va a levantar tu puta madre y se empezó a gritar y ya le hice así y le dije vete a tomar por culo y ya está bueno después me ocasionó un problema pero no con él sino con la gente que había alrededor hay que respetar su religión yo respeto lo que me sale de los cojones lo que me sale de los cojones me voy a levantar yo para que el huevón este se venga con las faldas aquí a sentarse donde estoy yo una mierda le dije bienvenido a España colega y así nos va y la gente encima se posiciona a lo de ellos así nos va eso por ejemplo es una actitud machista para ti Fina que es un progre un progre es un aparte de ser un gilipollas es un pijo de izquierdas porque me acuerdo que esto lo he visto yo que lo dijo Anguita llámeme lo que quiera insúlteme como quiera pero no me llame progre porque eso es lo peor que te pueden llamar claro una persona que está hablando de igualdad y que encima te llamen te llamen y que sea pijo y te llamen progre y hablando de igualdad es una falacia entonces para mí es un progre un progre es un pijo de izquierdas un gilipollas un sinvergüenza que no tiene otra cosa que hacer y que y que realmente vive muy bien y que una mierda quiere lo mismo para ti que una mierda es él lo que quiere porque esto mi padre me lo dijo me dice la gran verdad de todo esto es que todos estos progres lo que quieren es todo lo tuyo todo lo tuyo totalmente de acuerdo para ti que es un patriota un patriota es difícil porque un patriota debería ser el que antepone sus intereses personales por el bien de la patria no no yo lo veo así alguien que por ejemplo en el caso que hubiera una guerra que dios no lo quiera pero si tiene que dejar de trabajar porque tiene que ser voluntario pues eso sí sería un patriota alguien que tiene unos valores por ejemplo que inculca unos valores a sus hijos de el amor a su país como como el amor a lo que puede ser un padre o una madre por eso se llama patria que tiene que para él es un ente vivo su país es un ente vivo y que tiene que respetarlo y que no permite que gentuza como estos progres intenten intenten degenerar lo que es tu patria el que se levanta cada mañana el que lucha por mantener a su familia esos son patriotas y final si el frente popular hubiera ganado la guerra civil como crees que estaríamos ahora bueno lo más seguro lo más seguro es que lo hubieran puesto un se hubiera ganado la guerra es que madre mía es que no me lo puedo ni imaginar lo que hubiera pasado aquí en España porque lo primero que se me pasa por la cabeza es Venezuela pero es que no, ni eso estaríamos peor yo creo que estaríamos peor estaríamos comiéndonos los unos a los otros si hubiera ganado el Frente Popular porque es que la gente cuando habla del Frente Popular se le llena la boca pero cuando el Frente Popular cuando llegó aquí a estos pueblos de cuenca lo primero que hicieron fueron repartirse las propiedades de la gente y echar a la gente a la calle y al que no lo fusilaban o sea eso era el Frente Popular así que no me lo puedo ni imaginar porque se me ponen los pelos de punta yo no lo habría nacido seguro muchos de los otros posiblemente de pequeña sufriste algún tipo de bullying sí 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 yo era la siempre he sido el bicho raro en mi casa había como ha dicho siempre han sido muy estrictos conmigo por aparte de por estar más llena gorda las cosas como son pues sufría bullying porque en mi casa teníamos otras costumbres no se escuchaba la música habitual que podían escuchar otras casas nosotros escuchábamos mucha música clásica mis padres en vez de dejarme salir me hacían leer y leer y leer y matemáticas, matemáticas, muchísimas matemáticas yo no tuve amigos cuando era pequeña así que era el objetivo de muchas de las que ahora son lacras sociales era el objetivo si me lo hicieron pasar mal pero bueno, eso lo he superado ya tampoco me ha causado un trauma no, para nada pero llegaste a sufrir bullying sí, sí, llegué, llegué pero es raro, es raro no encontrarse a alguien que haya sufrido algún tipo de de pues de este tipo de cosas en un momento determinado lo mío sí fue continuado en el tiempo fueron muchos años, eh pero se me ha pasado cuando entré en el ejército se me quitó la tontería ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional? mi carrera porque mi carrera profesional es la que forma mi vida personal es la que le da forma a mi vida personal no sé si tengo tiempo para explicarme sí, tienes tiempo vale, es tan sencillo porque porque lo que yo trabajo luego repercute en la economía familiar o sea, si yo soy la que se encarga en mi casa de mantener a mi familia ¿qué vida social iba a tener? o qué estabilidad iba a tener tanto emocional como social si no entra dinero en mi casa está bien que el dinero no da la felicidad pero es el pilar es el pilar de esta sociedad Totalmente, el dinero no da la felicidad pero yo prefiero llorar en un Ferrari claro, yo prefiero llorar en un yate sí, 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 sí ¿Alguna vez has estado detenida o en un calabozo? no, nunca nunca que podía haberlo estado también pero no pero no por aquí está Rafa vigilándonos nos vigila muy buenas Rafa, muy buenas ¿de pequeña dormías con algún peluche o algo en especial? no, porque como era una cagona como era una cagona pensé que soñaba que los peluches cobraban vida ¿sabes? y me atacaban de hecho, yo no tenía muñecas por eso y la luz que tenía encima de mi cámara el pato Donald y se encendía y unos ojos así, te miraba unos ojos así y yo me asustaba tanto y decía a mi madre que me quitara la luz porque me estaba mirando el pato Donald así que no, no, nunca he dormido con muñecos no, me dan miedo y me dan miedo todavía ¿sabes? aquí no verás una muñeca o sea, desayunas progres pero te dan miedo los muñecos sí porque es curioso ¿no? y si veo algo que una puerta se mueve sola me cago encima y salgo corriendo ¿eh? ojo ¿qué cosas harías urgentemente si te quedaras solo una semana de vida? ehhh hincharme a helado de chocolate darle muchos besos a mis perros y a mis padres y mandar a tomar por culo a la gente que quiero mandar a tomar por culo pero no puedo porque tengo que guardar las composituras ¿te gustaría ser millonaria? sí claro, por supuesto es que a quién no le gustaría ser millonario vamos a ver a mí me encantaría ser millonaria tienes tatuajes y si los tienes ¿qué significa? pues mira tengo un tatuaje aquí que es una guitarra pero con una clave de sol que no sé si lo veis luego tengo el hombre aquí que me lo hice cuando estaba borracha y iba con mi madre ¿sabes? y con una amiga pero yo iba un poco ebria y me lo hice y dije bueno, voy yo también porque era la madre de una, era la hija de una amiga de mi madre y luego tengo en la espalda tengo murciélagos y me los hice porque me encanta Batman o sea que el nivel de frikismo mío es fuerte pero si tengo como una tengo como seis murciélagos que me llegan todo hasta aquí ¿cuál es tu mayor manía? mi mayor manía oh es una gilipollez es una gilipollez pero mi mayor manía es que estoy comiendo y que alguien coma a la misma vez que yo me saca de quicios eso de llevarse los dos el tenedor a la boca como si estuviéramos en el cuartel es que ahí en organizados no puedo, no puedo tengo que parar ¿sabes? parar y cuando ya todos los demás tengan el tenedor en la mesa yo entonces puedo comer es una gilipollez pero es una manía ¿Hasta qué edad te gustaría vivir? a mí yo creo que por los noventa es una buena edad hasta los noventa es una buena edad sí si volvieses a nacer ¿repetirías tu vida de la misma manera? para nada para nada para nada corregiría muchas cosas sobre todo haría caso a mis padres que son los que saben haría caso a mis padres sí cuando por ejemplo yo creo que me hubiera me hubiera sacado los estudios mucho antes por ejemplo hubiera viajado más porque he tenido la oportunidad y no lo he hecho también lo hubiera hecho me hubiera cagado en todo lo cagable me voy aunque fuera yo sola si pudieses saber si pudieses saber solo una cosa del futuro ¿qué preguntarías? que si ay pues me gustaría saber qué va a pasar con la raza humana me encantaría saber si vamos a seguir existiendo o si nos hemos liquidado unos a otros porque porque vamos eso es lo único que me gustaría saber si va a seguir existiendo la raza humana ¿cuál es el trabajo más gratificante que has hecho? trabajo? pues el de ser militar es muy gratificante es muy gratificante a mí me yo me sentía muy bien haciéndolo ¿cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido nunca? pues yo me acuerdo hace muchos muchos años que tuve ese sueño pero lo tuve de continuo varias noches seguidas y yo estaba por la plaza de mi pueblo por la plaza de mi pueblo porque estaba enveraneando aquí con mis abuelos yo venía a veranear aquí porque mis padres vivían en Canarias pero yo veraneaba aquí y me tenía a los amigos y yo me iba al estanco a comprar nubes de estas golosinas y había un mendigo en la puerta que siempre me pedía y yo me asustaba tanto que me montaba en una nube teledirigida y volaba y me iba y lo tuve varias varias veces ese sueño hasta que en un sueño no sé por qué me dio por darle una golosina a ese vagabundo y ya no volví a tener el sueño nunca más pero eso ha sido uno de los más rayantes que he tenido sí que es curioso la verdad sí que es curioso sí, sí bueno, tenemos novedades y Podo ya nos ha hecho su tira ¿vale? ¿ah, sí? vamos a ponerla ya tienes que quitar el overlay primero y ahora comparto la pantalla a ver te va a encantar, ¿eh? te va a encantar sí jajaja jajaja qué bueno me encanta porque además yo tengo una foto jajaja jajaja me encanta, muchísimas gracias Podo Es que es más, lo voy a imprimir Lo voy a imprimir y lo voy a poner en un marco Porque me encanta Me encanta Yo como de imprimir los dibujos que llaman eso Me da falta paredes Me encanta Es buenísimo, es muy bueno Es muy bueno A ver, más mucho me pone algunos abdominales Aunque sé que ahora no tengo, pero antes los tenía Ahora ya no, pero antes los tenía Bueno, yo también Yo tenía Dura y ahora ya no tengo nada Brutal Muy bueno, tío Muchas gracias Muchas gracias A ver, aquí Seguimos A ver, esto lo tengo que guardar por aquí Bueno, luego Seguimos con lo otro Vale ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Sí Bueno, depende Depende para qué también Vamos a ver Si me tuvieras que elegir Eligiría Eligiría A Golda Meir Para mí es un Un ídolo Pero también lo es María Calas Porque, bueno, yo no sé No he dicho esto, pero yo canto lírico también Ojalá cantara como ella, ¿no? Pero María Calas también es un magnífico referente Como mujer Pues sí, María Calas y Golda Meir Isma París Te pregunta ¿Por qué dejaste de ser militar? Bueno, pues porque Llegó un punto Que cuando Yo consideraba Una deshonra Cuando ya no puedes aportar nada más O sea, ya Has aportado todo lo que tenías que aportar Y no quería que el ejército Fuera para mí como un cementerio de elefantes ¿No? Que ya es suficiente Yo no me tienen por qué estar pagando Si ya en cierto momento Yo no voy a poder cumplir Con lo que tengo que cumplir O sea, en este momento Es cuando dije Puedo salir por la puerta grande Saldré por la puerta grande ¿No? No cuando te echen Es por decirlo así, ¿no? Y en un momento en que tú vas cumpliendo años Tu cuerpo ya no es el mismo Y quieras o no Dije, pues antes de que me pase a mí Como estuve viendo Que le pasaba a otros compañeros Dije, yo me voy Aparte ya tenía Mis estudios Y decidí probar por la vida civil Que me generó Una depresión tremenda Porque no entendía nada de la vida civil Nada, absolutamente nada O sea, estaba todo desorganizado Todo desorganizado Y fue por eso básicamente Aquí dice Reza Que lo lleves en tu moto Pues tengo una 125 Pero parece una moto más grande La gente dice No, esta no es de 125 Yo te digo Sí, sí Que sí Lo que pasa es que Está tan bien hecha Que parece una moto grande Pero vamos que cuando quieras ¿Qué tipo de música Excusas actualmente? A mí me gusta mucho El heavy metal Me gusta mucho Rammstein El heavy metal industrial Pero también escucho Muchísima música clásica Rock de los 50, 60, 70 Y ya No escucho No escucho otro tipo de música Porque por ejemplo El reggaetón no me atrae La salsa La bachata Todo eso No me gusta para nada Pero si me tengo que quedar Con un género Sin el que O sea, que no podría vivir sin él Es la música clásica Por supuesto Sin cuál de los cinco sentidos Podrías vivir Sin el tacto Sin el tacto Porque a mí lo que me gusta Es comer Y hablando de comer ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Y plato preferido? Joder Son las lentejas Me encantan las lentejas Me vuelven loca Yo no sé Mi madre dice Tú eres gilipollas ¿Por qué? Y yo pues no Pero es que cada vez Que hacen lentejas Me hace una ilusión Me gusta Si pudieras encerrar A alguien de por vida ¿A quién sería? A Pedro Sánchez Bueno, es que hay tantos Pero si me tienes que Uno A Pedro Sánchez Si pudieras ser otra persona Por un día ¿A quién elegirías? Yo sería Hay que pregunta más difícil Pues no sé Yo Ah Ya sé La presidenta Del Consejo Europeo De La que le quitaron la silla Esa A veces te quitan la silla ¿No? A veces me la quitan Y por los pojones ¿Qué es lo más embarazoso Que te ha pillado Tus padres Haciendo? Fumar Cuando era joven Fumar En el baño Bueno Tenía 17 años ¿Eh? No sé que ella era grandecita Pero bueno Fumar ¿Alguna vez te has peleado físicamente? Una vez le di un codazo a uno En los dientes Pero porque yo estaba apoyada En la barra del bar Y me tocó Entonces hice así ¡Pam! Y le pegué en la boca Claro Le pegué en la boca Pero no No he tenido Ninguna pelea física Así que digas De llegar a las manos De decir No No eso nunca Pero sí He dado muchos años De 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 Maga Y creo que estaría preparada Para una Cuando eras pequeña ¿Qué querías ser de mayor? Bueno A ver Yo quería ser monja Pero quería ser monja Pero no por Tenías Tenías aspiraciones ¿Eh? No porque me llamara la atención Sino porque Que me Que me Perdonen ¿Vale? Pero es que porque yo pensé Que no trabajaban Luego cuando descubrí Que se curra mucho Siendo monje Que se levanta muy temprano Dije No Después quería ser superman Yo tenía esas ideas en la cabeza Y después ya quería ser O policía O militar ¿Extrañas algo de tu niñez? A mis perros A otros perros que he tenido ¿Qué es lo que más te gusta De tu persona Y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta A ver Lo que más me gusta Es que Es que Tengo sentido del humor A mí Es muy difícil Que aunque yo parezca Que esté cabreada En dos segundos Puedo empezar a reírme otra vez Lo que menos me gusta Es que No tengo la capacidad De hacer tantas cosas a la vez Como me gustaría Me pierdo el norte Fácilmente O sea Si pudieras viajar en el tiempo Y no pudieras volver Viajarías al pasado O al futuro Yo viajaría Yo viajaría Yo viajaría al pasado Yo viajaría al pasado Pero porque soy una vacina Soy una cotilla Entonces yo tendría que ver Yo me encanta Me encanta la época Del imperio romano Y me gustaría Me gustaría viajar A esa época Para aprender más todavía ¿Alguna vez Has intentado Tener mejores notas Haciendo trampas? Sí Pero como soy una cagona ¿Sabes? Pues al final Me lo acabo aprendiendo Y nunca las he usado Pero sí lo he intentado Nunca las he usado De tanto que escribía Al final se me quedaba Y ya no No las usé O sea que no Nunca he hecho trampas Pero que lo he intentado Eso seguro ¿Qué situaciones Te hacen querer comportarte mal? ¿Qué situaciones? El maltrato animal Por ejemplo El acoso a menores Por ejemplo O el acoso a una persona Ese tipo de injusticias Me hacen saltar Cuando veo a Simón En la televisión También me dan ganas De comportarme mal ¿Cuál es tu youtuber favorito? Mi youtuber favorito es Rubén Gisbelo No Es broma No No Me gusta mucho Jano García Me gusta mucho Jano Es bueno Jano ¿Has tenido alguna vez ¿Has tenido alguna vez Un trabajo que odiaras Profundamente? Sí Cuando fui camarera Una vez Dije No puedo con esto Y no aguanto a la gente No puedo No puedo No puedo Hay que estar hecho De una pasta especial Para ser hostelero Hay que estar hecho De una pasta especial No vale todo el mundo Hay que valer para eso Tienen que aguantar Lo indecible Eso de Que me hacían así Yo cuando me hacían así Me volvía Les miraba Y estaba pensando En meterle El puño por el culo Así Para enseñarle educación ¿Sabes? La gente Joder Se pasa muchísimo Con Yo por eso Cuando voy a un bar O cuando Voy a un restaurante Intento pasar Lo más desapercibida Posible Y hacerle la vida fácil Al hostelero Porque de verdad Que es horroroso Horroroso Lo que tienen que aguantar Algunas veces ¿Te has enganchado Alguna vez A una serie De televisión Muy mala Aun saliendo? Sí A crónicas vampíricas Me enganché Me encantaban los protagonistas Pero es mala Es mala una serie Pero me gustaba Me gustaba Porque me gustaba Damon Salvatore Me gustaba mucho ¿En qué cosas crees Que te admiran Los demás? Pues La verdad No te puedo responder Porque puede ser A lo mejor En que a lo mejor Digo las cosas Claras Puede ser Pero ya te digo Que yo me tengo En tan poca estima No me gusta Tampoco que Que la gente Me admire Porque no soy nadie Para que me admire Yo no soy nadie Soy una más Deberían O sea Hay gente más importante A la que admirar ¿Cuál es la habilidad Que querías poseer Con toda tu fuerza Pero que nunca pudiste desarrollar? La telepatía Telepatía Me encantaría saber Lo que piensa la gente Para adelantarme A la jugada ¿Estás segura? A lo mejor Acabas bloque Y todo Y tú imagínate Le aventó un progre Tía Bueno no A lo mejor A lo mejor Nos pensamos Que piensan Que no piensan Directamente Que tan vacío Eso Eso que tiene En la caja Del tele La caja Esta de aquí Pero bueno La telepatía Pero habilidad Me hubiera gustado Tener la habilidad De tocar el violonchelo Como puede tocarlo Por ejemplo Yo-Yo O Mishka Sabes la capacidad De poder tocar un instrumento Sin tener que Estar años practicando Eso sí que me hubiera gustado ¿Alguna vez te has sentido sola A pesar de tener gente alrededor? Bueno yo soy géminis Yo es que siempre me siento sola Incomprendida Incomprendida Es normal Yo me siento sola Pese a tener siempre compañía Y muy buena Porque mi familia Es una compañía maravillosa Incluyo a Cuando digo mi familia Hablo de mis padres Y de mis animales Pues sí Me siento sola Claro Alguna vez No siempre Pero alguna vez Si me he sentido sola Incomprendida Yo contra el mundo ¿En alguna ocasión Has causado algún desperfecto En la vía pública? A ver Pues yo creo que no No Nunca Nunca no Nunca no ¿Eres de esas personas Que solo pueden ir Al lavabo de su casa? Ah no A mi me da igual Si es cagado en el campo Tú te imaginas Que como Yo si veo un váter Yo veo Yo veo a Dios Yo si veo un váter A mi me da igual ¿Sabes? Como si está sucio Mira Hago la posición del loro Y ya está A mi me da igual Esta pregunta Creo que va a ser Bastante buena para ti ¿Qué harías Para protegerte De una invasión zombie? Guau 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 A ver Lo primero Por supuesto Tener escopetas Armas Porque si le disparas Bueno Claro Porque es que Si no Ay pues no Se Me queda blanco ¿Qué haría? Lo primero Irme a una ciudad Irme a una ciudad Para tener mejor cobertura Bueno Cobertura Que te refieres A A obtener Cosas Para protegerte ¿No? Claro Pero también habría más zombies Sería más complicado Adquirir cosas Sí Pero en un bosque Con un palo Un zombie Aparte Si son los zombies Estos cabrones Que corran rápido Pues ya verías tú Yo que ya no corro Pues imagínate ¿Consideras a tus mascotas Uno más de la familia? Sí Y además Con más privilegios Y más Con más privilegios Que Fíjate Si soy pava Si soy pava Que Voy ahora A la otra casa Donde está mi padre Y mi madre Que todos los perros Duermen en la otra casa En sus camas Y todo Están distribuidos Por la noche Duermen en sus camas Fíjate Si soy pava Que si los veo en el sofá Me pongo un cojín Y me siento en el suelo ¿Sabes? Cosa que no haría con nadie Cosa que no haría con nadie Solo con ellos ¿Te gusta la pizza con piña? No, no, no Eso no La pizza Sin piña Eso de Frutas Y salado A mí Eso no me va ¿Qué haría si mañana Te toca hacer la lotería? Bueno Lo primero Lo primero que haría Es no decir solo a nadie Porque hay mucho cabrón Pero si me toca Mucho, mucho, mucho dinero Donaría una gran parte De ese dinero Al refugio de animales Porque si yo voy a Ya vivir Yo tengo una vida Muy sencilla Si vivo Si tengo para comer Para vivir Sin trabajar ¿Para qué quiero yo Tanto dinero? Pues lo daría A gente que lo necesita A los animales A los niños ¿Cuál fue el último libro Que leíste? Bueno El último libro Que me leí Fue El de Jiménez Los Santos El comunismo Y estuvo bastante bien Lo recomiendo El último De Jiménez Los Santos ¿Alguna vez Te has Perdón No requieras ¿Alguna vez Te has caído Por la calle? Sí Sí Y me da mucha vergüenza Yo si lo veo Me río Pero A mí no me gusta Que se rían de mí Suele pasar Suele pasar ¿Alguna vez Has reciclado Un regalo Que te hicieron A ti Para luego Tu regalazos A otra persona? Muchas 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 Sobre todo A A A colegas Bueno A gente que tienes Algún compromiso Pues tienes que darle algo ¿Sabes? Porque Ya te han jodido a ti Si te han regalado Una vez a ti Ya te han jodido Pues tienes que regalarle tú La siguiente vez Para no quedar mal Pues si suelo recurrir a eso Algo que esté bien Digo Pues esto tiene buena pinta Envuelto Y ala Porque a lo mejor Lo que te han regalado a ti Es una mierda ¿Sabes? O sea que Si Si pudieras elegir Una cualidad De estas tres ¿Con cuál te quedaría? ¿Ser alta? ¿Ser guapa? ¿O ser exitosa? Ser exitosa Porque alta y guapa ya soy No, es broma No, no, no Escúchalo Ser exitosa Porque realmente Ser alta En que te beneficia Ser guapa En que te beneficia El éxito Es lo que es necesario Si pudieras elegir Pedir un deseo Más bien Ahora mismo ¿Cuál sería? Ser millonaria Ser millonaria ¿No? Sí Sí Y ahora Esta pregunta Esta pregunta Que viene ahora Quinto Está expectante Para saber ¿Cuál es tu respuesta? Si pudieras escoger ¿Qué superpoder tendrías? Ay, pues Como he dicho antes Bueno Venga Pues ahora voy a decir Qué superpoder Qué superpoder Tendría A mí me encantaría Tener Telequinesis Mover objetos ¿No? Mover objetos Sí Porque sería una pasada Sería una pasada No por nada en concreto Sino porque Porque sería una pasada O volar Ahí tiran el sofá O volar Ahí tiran el sofá Me voy a hacer un café Con la mentis Y el vaso Se solucionaría Mucha Me tendrían que poner El culo Pero me tendrían que poner La trícula ya De camión ¿Sabes? Porque me movería Menos todavía ¿Cuál es la parte favorita De tu cuerpo? Mi favorita Pues yo creo que Los labios Los labios ¿Qué es lo primero En que te fijas ¿Eh? Porque otra cosa no ¿Qué por qué otra cosa no? ¿Qué es lo primero En que te fijas En una persona? En las manos En las manos ¿Cuál es tu prenda favorita? Las chaquetas ¿De cuero o...? El fachaleco ¿Eh? El fachaleco El fachaleco ¿Qué es lo más loco Que has hecho por amor? Es que, a ver Amor y JR Son dos cosas Que no Que no Porque yo Lo más loco Que he hecho por amor Es Hacer Cien kilómetros Para ir a por mi Rottweiler A por mi chico De un refugio Eso es lo más loco Que he hecho yo por amor ¿Y le has roto el corazón A alguien Alguna vez? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero yo siempre Dejo las cosas Muy claras Al principio Vamos a ver No se trata El problema mío Es que A veces puedo ser Hasta Puedo parecer cruel Pero yo prefiero ser clara Antes de empezar una relación Me duró dos semanas Dos semanas estuve Pero Pero yo se lo dije Claro Yo mira Yo no te quiero O sea No estoy enamorada de ti Te aprecio Te aprecio Me caes bien Pero No pretendas llevar algo Conmigo Que es ficticio Porque Estás engañándote Sabes Podemos follar Si quieres Pero Otra cosa no No, no Rompecorazones No Porque ha sido Solo una vez Solo una vez Solo una vez Y ya no Vuelto a pasar Yo creo que llevo Un cartel aquí Que dice Ojo cuidado Ojo cuidado Con quien vas ¿Y saldrías Con un actor porno? Ah sí ¿Por qué no? Luego A la hora del sexo Es como llevarse el trabajo A casa ¿no? Pero bueno ¿Por qué no? Si me gusta la persona Pues fina JR Acabas de ser decodificada En la matriz Superé la prueba Aquí está Quinto Con el Cagón Ro No sé qué le ha pasado ahora Siempre tiene algo Que de aquí te digo ¿Qué pasa? Es que últimamente me dio Entre uno y dos No sé qué me pasa Así que Fila ¿Cómo te lo has pasado? Ah yo me lo he pasado en grande Me lo he pasado genial Mira Hasta me he descubierto a mí misma Porque me has Preguntas que yo no me había hecho nunca Y dije Y me he sorprendido algunas Como diciendo Coño ¿Cómo eres tan radical tú? Pero sí Luego lo pienso Es que eres un poco radical Pero bueno Como es Situaciones desesperadas Requieren medidas desesperadas Pero me lo he pasado genial Me ha encantado Has estado cómoda ¿no? Sí Muy cómoda Muy cómoda Además tenía muchas ganas De hacer ¿Y hay algo en la entrevista Que no te haya gustado? No Bueno sí Una cosa no me ha gustado nada Que tengo el tabaco En la otra casa Y me apetecía fumar Y no he podido No pero Fuera broma Me ha encantado La verdad Me siento Súper Súper orgullosa De poder haber estado aquí Y yo también Me siento orgulloso De que hayas venido A la Matrix A ser decodificada Ahora Te dejo tu espacio Para decirle A todo el público Que nos está viendo Lo que quieras Lo que te dé la gana Vale Pues nada Que muchas gracias Por Bueno La gente que habéis estado aquí Bueno De nada Me habéis conocido Tal y como soy O sea Mis sentimientos También Mi forma de pensar Habéis visto que En algunos aspectos Soy bastante radical Sin embargo En otros Pues me da exactamente igual Lo que la gente haga Con su vida Así que Seguidme por redes sociales Que voy a seguir Despotricando igual Me cierro en una cuenta o no Y muchas gracias Por venir Y por estar aquí Ya lo habéis escuchado Seguidla Que os va a encantar Los vídeos que saco Que es muy Pero que es muy Cañera Y Empezora ¿No? Pues Fina Muchas gracias Por haber participado En Decodificando la Matre Y que sepas Que siempre Esta será tu casa Y siempre serás Bienvenida Muchas gracias Por todo Neo Y recordaros A los espectadores Que el próximo invitado Que será decodificado Será este Este miércoles Perdón Este miércoles A las 7 de la tarde Y será Podo Así que No os lo perdáis Y de momento Lo último que tenemos Es el sábado La Matriz despierta A las 10 de la noche Como todos los sábados Así que Muchas gracias A todos los que Nos habéis acompañado En este directo A todos los que Luego nos verán En diferido A los que habéis aportado En Super Chat Y también a los que no Un abrazo Muy grande A todos Y como siempre digo Estaré Observando No Gobierno Gobierno Vinicio Gracias por ver el video.